Hoy, de Hernández Catá, leemos su libro El Ángel de Sodoma. ¿Cuántas personas de la diversidad sexual se habrán sentido culpables al leer esta obra? ¿Cuántas personas confiaron en los discursos homofóbicos y sus coartadas científicas de los paratextos de Gregorio Marañón y Luis Jiménez de la SUA en la segunda edición? Estos testimonios en forma de novela corta sobre la homosexualidad recuerdan que la lucha y la resistencia de los subalternos es de largo aliento. Ahora, damos comienzo. Espero que este libro te guste. El Ángel de Sodoma. Capítulo primero. La caída de cualquier construcción material o espiritual mantenida en alto varios siglos constituye siempre un espectáculo patético. La casa de los Vedelcomara era muy antigua y había sido varias veces ilustre por el ímpetu de sus hombres y por la riqueza atesorada bajo su blasón. Pero, con el desgaste causado por la lima de los años, los ánimos esforzados se debilitaron y el caudal volvió a pulverizarse en el anónimo merced a las garras de usureros y a manos de mujeres acariciadoras y cautas. La democracia alumbró aquí y allá, sin consagraciones regías, cien cabezas de estirpe, mientras la casa de los Vedelcomara languidecía. Y si su derrumbamiento final no puede ponerse, por ejemplo, junto al romántico de la Usher, es, sobre todo por las particularidades al par vejaminosas y heroicas del postrero de sus varones, lo bastante rico en rasgos dolorosos para sacar de su egolatría o de su indiferencia, durante un par de horas, a algunos lectores sensibles. Toda de piedra, enclavada en una ciudad prócer, con ventanas abiertas al mar, la ocupaban por derecho de herencia, un matrimonio y cuatro hijos. La ciudad levítica, a pesar del paganismo azul y blanco de las olas y del fermento inmoral traído del tiempo en tiempo por los marineros, hartos de oceánicas castidades, a las casucas del suburbio, había estimado muchos años como tiembre óptimo el escudo ahondado en sillar clave de medio punto de su puerta. Las ventanas con sus cristales rotos trepidaban nerviosas, participando del estremecimiento aventurero de las campanas, de los trenes, de los buques y hasta de los pobres carros urbanos. El matrimonio difería en edad y caracteres, el ciclópeo, de cabeza chica para su gigantesco cuerpo, lento, soñador de sueños no multiplicadores sino de resta. Ella, menuda, activa, cendosa, vulgar y práctica. Los cuatro hijos, dos varones, dos hembras, el mayor José María, de dieciocho años, después Amparo, luego Isabel, Luisa y al fin, Jaime. Desde tiempos no vistos por sus actuales moradores, la casa se nutría de nostalgias, de prestigio y de deudas, y sin la industriosidad de la esposa, que a diario renovaba el milagro de los panes y los peces, más de una vez la palabra privación, habría tenido para ello su sentido enjuto. El actual jefe de la familia de los Vélez, don Santiago, solo, activo y alegre cuando la bruma del alcohol lo rodeaba de absurdas perspectivas de oro, se conformaba con despreciar al orbe íntegro y como ufanarse de sus pergaminos y de su estatura. Y la noche en que la esposa pasó, del afanoso trabajo a la muerte, tras pocos días de enfermedad, el alma inválida de don Santiago quedó paralizada de susto. Todos comprendieron entonces que el hombranchón se había apoyado para ir por la vida en el cuerpecillo femenil y móvil por primera vez, y más menudo aún entre la estameña de la mortaja, bajo las cuatro gotas doradas y azules de los cirios. La casa, tan limpia, tan ordenada, perdió el equilibrio y cayó en una sociedad llena de humores oscos. En vano José María y sus hermanas, Jaime estudiaba para piloto, interno en la escuela de Náutica. Trataron de cerrar el paréntesis abierto por la catástrofe. Era el padre quien con su volumen, con su indolencia, con su alma frívola incapaz de llenarle por completo el enorme cuerpo, se complacía en prolongar la atmósfera de ansiedad perezosa, de espera de milagro que saturó aquellos tres días comprendidos entre el primer malestar y el último estertor de la mujercita. Vinieron las ventas de tierras, las hipotecas, los expedientes y el mal olvido del alcohol. En verdad los hijos deseaban verlo ebrio, porque su embriaguez sonriente, brumosa, con esperanzas y prodigalidades súbitas, era preferible a la impotencia ceñuda, a las profecías de días nocturnos llenos de frío y de hambre, a los golpes. Dos veces el intento de echar a un lado los pergaminos y de doblar la estatura sobre el trabajo, quiso cuajársele en la voluntad. Humillación estéril. Se habló luego de una representación de automóviles. Hubo largas pláticas ante las mesas de los cafés, frente a la copita de aguardiente enturbiadora de la copa de agua y, por último, entre la estupefacción de todos, en vez de dedicarse a vender, don Santiago compró un cochecillo minúsculo, pintado de rojo, tan desproporcionado para su corpachón, que se ajustaba a la cintura trabajosamente y hacía pensar en el alboroto de un centauro, busto de cícople y patas de pobres callejos de vapor, ocultas bajo vibrantes chapas de metal. Salía todos los días muy temprano, después de diez horas de sueño y, a pie, marchaba hasta la terraza de la cervecería donde, poco después, iban a llevarle del garaje el cochecillo. Al verlo, su entrecejo se desplegaba y, solo entonces, echaba la guardiante en el agua y, a pequeños sorbos, empezaba a beber su copita de niebla. Con los párpados entornados, no se sabe si para aguzar la visión externa o para ver mejor dentro de sí. Después, subía con esfuerzo al automóvil y empuñaba el volante. Los parroquianos de la terraza solían comentar, ya está calzando su bota de siete leguas don Santiago. Arrancaba el coche y hasta los arrabales iba con marcha moderada. Pero al llegar a la carretera los ojos se encendían cual si quisieran aumentar con sus chispas a las del motor. El pie se aplanaba en la palanga de la velocidad. Todo el cuerpo, consustanciado con la máquina, vibraba y raudo, allanando las cuestas y despeñándose en las curvas, saltando en los baches hasta arrancarrojas de los árboles. Rojo proyectil disparado no se sabe si, por la desesperación o lo, embriaguez contra la muerte, trazaba en la ilusión óptica de cuantos se detenían a mirarlo pasar un hilo sangriento en el camino. No decían «Ahí va el automóvil de don Santiago», sino «Ahí va don Santiago». Y nadie mostró sorpresa el día en que, al mediar aquel nudo de la carretera que, por no haberse detenido a desatarlo despacio, había costado ya la vida a dos automovilistas. El centauro se disoció terriblemente y su parte de cícolpe quedó atrapada contra un tronco, mientras los pobres caballejos de vapor retorcidos piafaban su postrera alimento humeante sobre el verde jugoso de la campiña. Toda la ciudad participó del drama. Los forasteros pudieron advertir que el noble gigante constituía uno de los orgullos de la ciudad y que de haber sido tan barato de mantener el noble y sus vástagos como la leyenda del barrio fenicio o del estandarte secular del ayuntamiento, el pueblo no habría consentido aquel desenlace. La hipótesis de un suicidio hipócrita se consolidó cuando se supo que don Santiago tenía un seguro de vida contratado por tiempo antes a favor de sus hijos, a quienes apartaba siempre del automovil diciéndoles «Eso no se toca, ya lo sabéis, cual si se tratase de un arma». Su único amigo, el profesor de la escuela de náutica don Eligio Bermúdez Gil, jugueteando con la brújula minúscula que pendía de su gruesa cadena de oro sobre el chaleco, resumió la opinión pública en estas palabras. No vamos a decir que se ha disparado con el automóvil, pero que se ha disparado en él, sí. Aquellas tardes en que lo veíamos volver decepcionado es que le había fallado el tiro. Si la compañía se echa atrás, tendremos que hacer una suspensión pública para levantar las hipotecas y sacar del hambre a esos chicos del que va a ser marino yo me encargo. A pesar de las aseveraciones populares, la compañía de seguros pagó la póliza después de sopesar en su tabla sutil de cálculo de probabilidades las ventajas de la publicidad basada en un suceso y un nombre conocido en toda la comarca. Y los hijos, hasta entonces coro doloroso e inerme, a espaldas de los protagonistas, hubieron de forzar los trámites del tiempo, avanzar hasta el primer plano, mirar cara a cara la vida y descubrir cada uno lo que de hombre o mujer esperaba tras de la corteza infantil rota también en el choque funesto. José María presidió el entierro. Vestidos de luto, sus dieciocho años impresionaban más. Pálido, aguileño, de piel, marfilina y ojos verdes, destacaba del grupo de caras contraídas por la tristeza ocasional su belleza tímida y frágil, de flor. Al volver a la casa y quedarse solos para resistir la marea del llanto, dijo, lo primero que ha de hacerse es limpiar esto como Dios manda, da asco. Jaime se encogió de hombros y, abandonándose a un dolor sombrío enseguida embotado en el sueño, se echó en el cuarto último. Cuando despertó, Amparo, Isabel, Luisa y José María daban los últimos toques a una limpieza que había durado más de cuatro horas. Menudo baldeo la habéis dado, hay que ver, parece otra la casa, dijo. Y no sólo lo parecía, lo era. Ni siquiera en tiempo de la madre, paredes, suelo y muebles relucieron así. Se diría que sólo don Santiago había muerto y que, libre de su corpulencia ensunciadora y holgazana, ella, con las arañas de sus manitas tejedoras de orden, dirigía por primeras vez del todo el hogar. Capítulo II Aun cuando el tutor fuera el capitán Bermúdez Hill, puede decirse sin hipérbole que el consejo de familia lo constituyó la ciudad entera. Bastaba que cualquiera yase en la calle a los huerfanitos para que, olvidando sus faltas individuales, ensombreciese el semblante y dijese agitando el índice a modo de bastón, presto a engrandarse para el castigo. Es preciso ser serios y andar más derechos que velas, ¿eh? El nombre de vuestro Padre y lo que ha hecho por vosotros lo exige, y si no, sin esta amenaza difusa y sin la admiración que, el fin del Padre y su incomprensible elección heroica añadía a los blasones deslustrados, habrían sido por completo felices. Cuando los pisos de la casa se aislaron y ellos ocuparon el último, luego de alquilar los demás, sus vidas adquirieron un ritmo venturoso, de juego continuo, pero de juego regido por la autoridad, al par eficaz y suavísima previsora atenta a orear los trámites imprescindibles de lo cotidiano con ráfagas de alegría inesperada. La renta se dividía en dos, lo preciso para pagar los estudios de Jaime y el resto, y, con ese resto, en cuanto el capitán Bermúdez Gil, seguro de proceder mejor, delegó por completo en José María y en cuanto los vecinos y los oficiosos comprendieron que la impaciente seriedad de los niños al recibirlos era una acusación de entrometimiento, empezaron a obrar maravillas. Por lo pronto, en vez de criada tomaron una asistenta encargada por las mañanas de realizar lo más áspero del trabajo. Lo demás, Amparo, Isabel, Luisa y José María lo hacían tan deprisa y tan bien que les quedaba tiempo para pasear a diario y dinero para adornar la existencia con alguna de esas superfluidades sin las cuales se adquieren las necesidades satisfechas pesadez brutal. Hoy vamos a almorzar solo dulces. El sábado nos acostamos temprano sin cenar para irnos al campo el domingo y llevar muchas cosas. eran entre ellos risueños gorjeadores más en cuanto un extraño se asombra sus vidas tenían un encogimiento repentino como si lo mejor de sí mismo se le paralizara. Hasta Jaime llegó a adquirir en la unión alegre de José María y sus hermanas un aire de cuña. Cuando estaban solos los guisos las costuras los arreglos domésticos tomaban un aire feliz. Nunca hubo casa de muñecas tan bien conducida. La muñeca rubia Amparo hacendosa e impetuosa presta siempre a raptos románticos de cariño de enfados y de perdones tenía ya insinuada de las gracias femeninas. La otra Isabel Luisa de test de nardo oscuro sedentaria extática incansable para los bordados minuciosos de carácter apacible en cuyo fondo una llamita de misterio y de pasión alumbraba y amenazaba el ser estaba a pesar de sus catorce años en plena pubertad. Un intercambio anómalo existía entre ellas las bocas la de Amparo era boca morena descarlata turquida estremecida en las culas en las discusiones y en los ensueños la de Isabel Luisa boca rubia estrecha descolorida boca solo de hablar y aceptar viéndolas separadas las bocas las bocas daban a su belleza acento extraño imprevisto al mirarlas juntas se advertía sin esfuerzo que la boca de cada una correspondía a la otra y acaso por ese trueque una contradicción necesitaba de intimidad y hasta de mutua vigilancia una contradicción que el influjo de José María impedía no solo estallar sino hasta manifestarse fuera de la vaga subconsciencia que existía entre ambas el día de la Virgen iremos al monte a coger piñas mejor a la playa de junto al cementerio a pescar tenemos tiempo de las dos cosas o si no lo echamos a suertes esta compaginación cordial diluía las contradicciones antes de cuajarse y mantenía así la menos grieta la unidad de los tres contra toda injerencia peligrosa para su dicha de este modo las tentativas de tiranía por parte de varios conocidos y de la asistenta de abuso por parte de los comerciantes de intromisión por parte de todos fracasaron y la ciudad concluyó por aceptar aquel milagro de organización venturosa aun cuando el tiempo pasaba en la casa persistía embalsamado un hábito infantil no se oían risas porque la verdadera alegría jamás se desborda más los pájaros en jaulas doradas la cortina de tul que henchía el aire marino tomándola por vela las espejeantes superficies de todos los muebles el sol y hasta la luz artificial cernida en aquella pantalla de comedor bajo la cual se concentraban sus vidas al caer la tarde atestiguaban de una armonía maravillosa y esa armonía tan cambiante con los pasos del tiempo y el viaje de la vida adquiría allí la inmutabilidad de los accidentes lejanos del paisaje era como el cabo visto desde la playa vasto perfil de monstruos que daba en todo momento la idea de ir a precipitarse en el mar como aquel pino solitario de redonda copa el tronco delgado que parecía un globo cautivo apenas y para cubrir la fórmula tutorial el buen profesor de náutica hacía al entregar el dinero cada mes leves admoniciones que iba a decirles si aquella casa de muñecos marchaba mejor que cuantas personas mayores conocía cuando la guerra encareciendo todo alborotó en torno de la inmensa pira de ruinas los cuervos financieros una compañía pretendió comprarle la casa en precio ventajosísimo pero el profesor al notificárselo no ocultó que la ciudad vería con malos ojos aquella venta por tratarse de por el nombre ilustre de aquel padre de que su plática se quebró aquí esa frecuente recordación de la heroicidad de la excepcionalidad paterna deformando el recuerdo real creaba del muerto y de sus deberes para con él una imagen solemne exigente adusta casi que constituía la única sombra proyectada contra sus vidas apenas si podían reconstruir ya la imagen física del suicida y el alma en cambio tomaba la figura de un misterioso acreedor vengativo a quien habían de pagar en dolorosa moneda no vendieron ni se entristecieron demasiado cuando dos años después del gran auge económico el dinero y la vida encarecieron se le desalquilaron dos pisos y hubo de pensar en trabajar animoso José María dijo trabajaré yo que no tuve cabeza para estudiar el caso es que Jaime acabe su carrera y que vosotras cuando sea tiempo os caséis yo no me casaré nunca respondió él en tono tan extraño que Isabel Luisa levantó la vista de la labor entró en la oficina de un banquero y pronto se hizo querer de todos a pesar de su reserva aportaba a su trabajo las mismas virtudes que a la vida casera limpieza minuciosidad había que verlo al llegar cada mañana doblar su chaqueta y protegerse los puños de la camisa con colores con él no podían temerse jamás ni trapacuentas ni incumplimientos y al sonar la hora sin prisa pero sonriendo dejaba el trabajo y salía al encuentro de sus hermanas para formar con ellas el grupo feliz él las celaba ya con inquieta dulzura esperadme en la calle de al lado para no encontrarnos con los compañeros es mejor tienes que alargarte dos dedos ese vestido Isabel Luisa no se puede ya sí ya verás si Amparo nos teje una tira de entre dos yo me atrevo y las gentes aún sin oírlo solo por la dulzura de sus ademanes y gestos comentaba hay que ver es una verdadera madrecita madrecita enérgica hábil para despertar en cada uno lo mejor del ser hábida siempre de premio y de amimo presta el sacrificio en todo momento y haciendo del deber una gracia alegre y entrañable se levantaba antes que los demás y muchas veces cuando Isabel Luisa y Amparo aparecían en la cocina ya encontraban traban chispeando la lumbre una sola vez pasó la enfermedad por la casa y él cuidó de Amparo como enfermeras o hermanas de la caridad hubieran podido hacerlo sin aturdirse ante el primer peligro sin rendirse a las fatigas medrosas de las noches ni perder la paciencia por esa interperancia de genio con que los jóvenes protestan de los avisos prematuros del dolor y la muerte al final del cuarto curso sin saber la causa flaqueó Jaime en el estudio y mientras las hermanas prorumpían en quejas excitadoras que hubieran podido convertir en maltes honda de seriedad de holganza José María supo ser persuasivo a la vez suave e inquebrantable y llegó hasta a sentarse largas horas junto a su hermano fingiéndole curiosidad por las cosas de la navegación y en realidad ayudándole a estudiar y reavivando el fulgor de la estrella de la aventura eclipsada en la voluntad del mozo acaso por la dejadez hija del estío o por el brillo de los primeros ojos de mujer vistos con novedad reveladora en el umbral de la adolescencia así pasaron otros tres años ya José María frisaba la mayoría de edad ya Jaime iba a regresar de su primer viaje de prácticas ya las turgencias rubias de amparo tenían algo de frutal que obligaba a volverse a los hombres tanto como el cuerpo elástico y el rostro apasionado y quemado de Isabel Luisa seguían siendo felices con la entrada en la juventud el error de haberles cambiado las bocas se mostraba más incitante sin embargo la paz de sueños de la casa continuaba incolume eran los mismos aseos los mismos guisos casi poéticos las mismas costuras las mismas veladas en la que sobre todo a la hora del crepúsculo las tres voces sonaban en la penumbra azul como las de tres hermanas angélicas les bastaba cerrar la puerta olvidar un poco a Jaime aislarse de la ciudad obstinada en grabar su ofandas con excesivas obligaciones de estirpe engañar el tiempo contra haciendo las voces y los gestos de antaño para conservar aquella dicha niña reían y era su risa espuma bajo la cual el mar hondo de las pasiones permanecía invisible ignoraban que oculto en lo más hondo de la fruta de su juventud el gusano de la desgracia había empezado ahora a dar ya de dentro a fuera su caminito negro inexorable los primeros síntomas fueron casi imperceptibles y se engendraron sin duda en aquel trueque de facciones entre las dos muchachas lo segundo los trajo Jaime de su viaje a tierras remotas a modo de contrabando indómito comprobado y escondido en su alma hasta entonces dócil en uno de esos puertos donde confluyen las razas y los vicios de tantos continentes la revelación la revelación postrera volcán abierto de improviso sobre una montaña umbrosa y florida la tuvo José María la noche aquella en que arrastrando por el hermano menor fue al circo la tarde en que llegó Jaime de su primer viaje cuando estaban en el muelle esperando el atraque del buque José María dijo a sus hermanas no quiero que lo digustemos ni una palabra de vosotras puesto que va a estar tan pocos días que no se vaya preocupado la boca carnosa y golosa se contrajo en la cara rubia y los finos labios exagües trazaron en el rostro moreno una línea de tesón cruel por obra de aquella boca ávida que ponía en toda la faz desde el pelo de aureola al vértice tenuemente belloso y casi vegetal de la barbilla un reflejo rojizo de sexo amparo estremecida apenas escuchó la primera palabra de solicitud a modo de centinela que esperase la primera alerta de la pasión enamorarse de un mozo vulgar empleado en el almacén situado en la planta baja de la casa mientras Isabel Luisa con cautela sacaz sin otorgar la menor concesión manejando una coquetería de ojos bajos y graduadas frialdades tenía soliviantado al hijo del banquero en cuyas oficinas trabajaba José María este sufría por igual de las dos amenazas pues si anhelaba para la primera un hombre de otro rango no quería que por el dinero nada más un canijo siete mesino también de alma pudiera comprar a Isabel Luisa con la garantía única de un sacramento desde el primer momento comprendió que carecía de energía para oponerse a que una de las bocas buscase con ingenuo impudor ocasiones para convertirse en camino de las entrañas y que la otra mordiese en silencio palabras e intenciones y su aptitud maternal sólo manifestada hasta entonces en cuidados femeniles y en minuciudades heredadas de la mujercita de incansables manos se mostró en esa primera encrucijada de la vida pura y desvalida ante el comienzo de aventura de las dos bocas José María siguió siendo la madrecita y no pudo hacer más que lamentarse y sufrir cuando el buque se reclinó a reposar en el muelle les devolvió un ser cuyo busto casi habían desconocido desde un rato antes entre el techo de planchas y faja blanca de la toldilla era un Jaime nuevo curtido de cierzos y de soles más fornido con algo de imperativo y de excesivamente desenvuelto en los ademanes iluminado a menudo por una sonrisa casi procaz de superioridad y sus hermanos viéndolo ir y venir por el buque despedirse reteniendo manos y sosteniendo miradas estaban absortos en una admiración algo medrosa cuando lo abrazaron los tres amparo más fuerte que ninguno sintieron una impresión de extrañeza ya en la escalerilla Jaime se volvió a decir adiós con la mano de una mujer joven y para aplacar las miradas interrogativas de los suyos explicó es la hija de un domador te fieras viene toda la campaña con nosotros aquella fue la mujer a la que dijo adiós con la mano hoy mismo armarán aquí el circo y pasado mañana debutan iremos tú y yo José Mari en la casa Jaime fue como un espectáculo amedrantador cantaba al levantarse canciones desconocidas iba por entre los muelles y la mesura cuidadosa de los otros echaba la sobremesa la silla para atrás balanceándola sobre las patas traseras mientras contaba aventuras increíbles y hablaba de la estupidez de vivir en un solo sitio y de la grandeza del mundo cual si la hubiese medido con el inquieto compás de sus piernas entre risotadas excesivas risa ya hecha a dominar el tumulto del mar se burló de los licores caseros hechos por José María y sacó de su equipaje una caneca de ginebra y de vez en cuando soltaba la copa lanzaba un insulto contra los burgueses perseguía una imagen turbadora y solo visible para él en el humo del cigarro y cerraba el puño en espera de una contradicción que no llegaba encarándose con amparo le preguntó ¿qué? ¿tienes novio? y sin cuidarse del silencio volvió hacia la otra ¿y tú? bien no queréis decírmelo de dar tumbos y tumultos por ahí se aprende la vida hay que gozar muchachas el que de seguro tendrá ya pecho para poder apoyarse eres tú José María vio los ojos aventureros clavados en los suyos y bajó la faz de encendida en un rubor mucho más intenso que el de sus hermanas a Jaime le parecía tan ajeno que deseaba que se fueran pronto y solo cerrando los párpados y eliminando algunas entonaciones harto broncas reconocía en él un resto de la voz que le había dicho adiós un año antes desde el mismo muelle en donde lo viera volverse para dar una despedida capciosa a la hija del domador de fieras cuando al otro día mientras él estaba en la oficina Isabel Luisa y Amparo salieron solas con él casi tuvieron miedo la noche en que debían ir al circo José María hubo de esforzarse para no dejar de cenar estaba intranquilo ráfagas de presentimientos y en oscilar la llama de su alma estuvo por decirle a Jaime que no iba sobre texto de no dejar solas a las muchachas pero Amparo previno el falso escrúpulo antes de formularse ya es hora de que salgas a divertirte siquiera una noche nosotras nos acostamos tranquilas y en paz y cual si la boca calculadora quisiera garantizar con su vigilancia los posibles desmanes de la otra Isabel Luisa añadió puedes irte tranquilo que no nos separamos ni un minuto ya José María había sospechado que entre la hija del domador y Jaime existía algo pero apenas estuvieron los dos solos en la calle la mano fraterna se cogió el brazo y el rostro se aproximó confidencial era una mujer maravillosa única hecha a luchar con hombres y fieras tenía sus caricias un sabor terrible besarla era como estar en capilla a pesar de que en los malditos barcos españoles nada se puede hacer porque el capitán se cuida más de la moral que del mal tiempo él había logrado verla una vez en mallas de lejos igual que iban a verla poco después en el número final haciendo ejercicio sobre el trapecio entre los tigres y los leones que mujer admirable que formas la escultura de una de las negras del senegal con piel color de día rubia y rosada ah solo por eso vale la pena viajar José María las mujeres que uno ve desde niñas haciéndose no son iguales las que se encuentran de pronto no te pasa a ti con las que vienen aquí los veranos pero José María apenas lo escuchaba el rubor que antes se le encendió el rostro se le quemaba ahora todo el ser sentado en la silla al borde de la pista bajo el enorme cono de la lona acerpeado de cuerdas y reflejos miraba pasar los números sin complacencia en espera de no sabía que y apenas oía ya las palabras candentes de Jaime atento al confuso rumor de su espíritu el olor de mochedumbre a viñada se unía al aliento agrio emanado por las jaulas de las fieras invisibles y próximas los payasos no lo hicieron reír ni los ilusionistas lo sacaron de su ensimismamiento al despejar la pista para colocar el fuerte enrejado que la transformaba en inmensa jaula de cuya cúspide pendían dos terpecios el malestar de José María se acrecentó frente a ellos por un portillo al cual se adosaban los cajones en donde viajaban las fieras penetraron el domador de altos bigotes vestido de calzón joyante y una mujer un hombre cubierto con manos oscuras enseguida en saltos tímidos comenzaron a entrar el león reumático el tigre morfinómano las dos panteras a quienes la alternativa de renunciar a la carne o morir habían transformado en vegetarianas los rugidos despedazaban el silencio el público contenía la respiración más por deseo que por temor de tragedia y en tanto el hombre de los bigotes eniestos y el calzón de raso chasqueaba la fusta la diestra de Jaime oprimía el brazo de su hermano exhortándolo a no perder el espectáculo deslumbrador de ver caer aquel manto que ocultaba la estatua apasionada presta surgir mira mira a una señal las dos grisálidas emergieron dejando en tierra la fea envoltura que embotaba sus formas multicolores y cuando brazos se tendieron hacia los trapecios hubo una doble lección de escultura violenta hecha de músculos de forzadas sonrisas de emanaciones de juventud fieras y hombres miraban con el mismo mirar el rápido bambolearse de los dos péndulos humanos los verdes los rojos los azules los amarillos de los trajes se fundían en un solo color indefinible frutal aún y como un eco de aquel movimiento ritmado por el látigo y por el alegro cobrizo de la charanga personas y bestias cabeceaban cabeceaban al final del número el león y el tigre rampantes a uno y otro extremo de la línea recorrida por los acróbatas recibieron a los gimnastas entre sus garras en un abrazo repentino que alzó al arido de voluptuosidad y angustia y por último en carrera circular dirigida desde el centro por el domador la mujer el hombre y las fieras formaron durante pocos minutos una rueda de vértigo cuyo radio sonoro trazaba la fusta se quedaron largos ratos sentados mientras salía la multitud hasta que las crudas luces de los arcos que también hacían volatines al extremo de los alambres se extinguieron luego entraron a saludar a los protagonistas de la fiesta encogido durante las presentaciones José María tuvo un momento entre su manto la tibia de la mujer la de su compañero de hazaña y la del domador los invitaron casi por fuerza a tomar unas copas de coñac y Jaime supo con júbilo que en la primera escala de su buque volverían a encontrarse ya en la calle oprimiendo de nuevo el brazo fraterno vanidosamente interrogativo el marino preguntó ¿qué te ha parecido? ya verías cómo me miraba es una mujer de primera ah por una hembra así aunque tuviera que desembarcarme de diez buques ¿te fijaste en sus ojos? ¿en su boca? sin estas dos últimas preguntas la dulce autoridad de José María se habría alzado temerosa presta a protestar o a persuadir pero la respuesta surgiendo repentina en su mente fue tan inesperada tan turbadora tan nueva y pavorosa para él mismo que hubo de apretar los labios según solía hacer Isabel Luisa para que ni una palabra revelara el hirviente abismo abierto de pronto en su conciencia Jaime iba saturado del propio deseo y por eso no pudo advertir su estupor ni leer en sus ojos mojados de espanto las contestaciones pero su alma debía grabarlas con trozos de fuego en cada facción no no se había fijado en la mujer ni siquiera sabía si era rubia o morena sus cinco sentidos sumados al de la vista no le habían bastado para mirar con todo anhelo con todas las potencias sensuales dormidas hasta entonces sin que su razón se diera cuenta a otra parte desde que las dos grisálidas dejaron el suelo de la envoltura un instinto imperativo se aduñó de la mirada borró por completo la estatua femenina las fieras hasta la multitud fue un largo y hondo minuto turbio lleno de removidas heces de instinto en el cual su razón su moral su pudor sus timideces su dignidad misma sintieron estallar debajo de ellos una erupción repentina e irresistible y ahora en medio de la calle dando traspiés que por fortuna Jaime atribuyó a su falta de costumbre de beber confesó sin medir aún todo el alcance terrible del descubrimiento que sólo el eco del tacto de una de las tres diestras estrechadas persistía en la suya y que sólo una figura perduraba en su retina y en sus nervios la del hombre la del hombre joven y fornido nada más en casi todas las vidas existe una noche en donde las negruras del sufrimiento se precipitan una noche oscura del espíritu cuyo tenebroso recuerdo nos persigue hasta en los más irisados días de después noche durante la cual todo el amargo sentido de la existencia se destila segundo a segundo en el insonio hasta esa noche no se sabe la verdadera extensión de las horas en ellas los miedos no logran tomar voz y se quejan las cosas con misteriosos ruidos y palpitan los relojes queriendo adelantarse para escapar al deber de medir minutos y el viento y los perros ululan y cantan los gallos ávidos de forzar el alba cuando llegaron a casa Amparo e Isabel Luisa dormían al encender la luz Jaime se asustó de la faz desencajada de su hermano se ve que no tienes costumbre de trasnochar sí pero no estás malo eh no cansancio apaga por Dios en el puente y en el cuarto de doce a cuatro te quisiera yo ver dormían en la misma alcoba Jaime en la cama de hierro él en otra improvisada con la meridiana silla y un colchón las dos noches anteriores le había parecido que Jaime se acostaba enseguida sin detenerse como él a doblar el traje y ésta lo veía ir y venir impaciente casi con ganas de gritarle que concluyera de librarlo de la tortura de la luz por fin apagó y todavía durante largo rato José María no se atrevió a asomarse a su propia alma por estorbo del punto rojo del cigarrillo que languidecía al separarse de la cama y al poco rato subía hasta el rostro y al avivarse junto a la boca lo alumbraba casi cuando por fin la pupila viajera se extinguió y la respiración de Jaime se hizo más sonora y sócrona José María se arrancó de su sopor de espera y se puso a mirar dentro del precipicio abierto aquella noche en su ser una claridad sulfúrea iluminaba los resortes más recónditos de su vida hasta el confín de la niñez todo se encadenaba y explicaba que luz cruda impacable que lógica horrenda los menos conscientes movimientos de su alma y de su carne se coordinaban y adquirían sentido ahora aquel retraimiento infantil aquel estretenerse con muñecas y vasijas aquel huir de los juegos violentos de los chicos adquirían valor valor manantial donde nacían las pentilentes aguas que sueltas de súbito amenazaban ahogarlo cien interrogaciones henchidas de asco y de lástima al par se encruzaban en su mente cual si una parte crítica libre aún de la contaminación quisiera averiguar cuándo y por qué medios aquella fístula en el instinto había desviado el rumbo de su vida hasta allí donde la infancia borra en lo externo las diferencias del sexo y lo expresa con los dolores del atavío hallaba su memoria indicios de más allá que su razón le venía la voz irónica de la naturaleza diciéndole desobedece tus formas vuelve la espalda tu condición viril ya en los primeros recuerdos de pubertad los indicios se convertían en síntomas no no había fumado ni resistido nunca el vaho del alcohol ruedos de faldas le sirvieron siempre de regozo en el sosiego en la limpieza hogareña en el seguro de los seres débiles había ido larvándose su predestinación la dulce convivencia con sus hermanas las horas domésticas de guisos y costuras de arreglos de suave goce entre encajes y cintas de hábil copia de los patrones publicados en la revista de moda tomaban ahora en el recuerdo densidad malsana las mismas virtudes ensalzadas por la voz popular su minuciosidad su espíritu de orden mostraban alumbradas por la vivisectora luz un revés repugnante todo él era cual falsa medalla dorada en el anverso para engañar a los confiados cuyo reverso delataba el metal vil roído de corroña de cual antepasado le venía la degeneración o habría brotado en él por mal milagro invistiéndole de funesto deshonor propio de cabeza de un estirpe de sexo espurio marcado por la naturaleza con ambigüedad hermafrodita ah bien percibía ahora la causa de su enervamiento cuando el compañero albino en la oficina se inclinaba sobre él para darle los datos de las notas de arbitraje o indicarle el descuento de los giros hasta su turbación al esquivar o sostener algunas miradas de hombres en la calle tomaba sentido pleno de acusación la madrecita la madrecita alababa por todos era un monstruo un lirio de putrefaxas raíces y poco a poco el resucitar en el alma y en la piel la impresión reveladora que el hércules del circo le sacó del secreto de la carne y el alma una angustia irrevocable lo oprimía y nuevas interrogaciones más exigentes cada vez enrarecían el porvenir ¿a dónde le llevaría aquella desventura? ¿a la deshonra? ¿al vilipendio? ¿llegaría a ser uno de esos seres abyectos andrajos vivos por igual ajenos a la belleza frágil de la mujer y a la hermosura masculina de quienes se huye y a quienes se cita como cifra de escarnio? ¿por qué la naturaleza había ido a equivocarse en él? ¿en él que hubiera querido conservar y aún abrillantar si fuera posible el nombre del padre heroico aeurolado por la distancia y por la muerte? ¿si debió ser hembra porque no haber nacido completa otra Isabel Luisa otra Amparo mejor? ¿y si debió ser hombre el varón necesario para regir la casa y sujetar las pasiones de todos? ¿por qué no haberle dado la musculatura y temple del que allí junto a él casi insultaba con su compacto sueño aquel insonio? el recuerdo de su propio cuerpo lo asaltó como un dato más y en un movimiento irreflexivo encendió la luz el sueño de Jaime era tan macizo que ni se movió siquiera estaba destapado de cintura arriba y el dorso tostado y peludo acentuaba la expresión angulosa del rostro José María se incorporó y en la luna del armario vio con ira cual si se tratara de un personaje desconocido hasta entonces su faz y su tórax la piel impuber las formas túrgidas completaba en la imagen ya anticipada por el pensamiento un halo ambiguo de carne y de formas indecisas entre los dos sexos diferenciaba su torso del velludo de Jaime equívoca dejadez afinaba las facciones la boca participaba de algo de la de sus hermanas en la violeta de las ojeras el verde de los ojos tenía un rayo anormal triste y por esa tristeza el odio se fue trocando poco a poco en lástima hubiera querido desdoblarse volver sobre el resto de su pobre ser lo mejor de sí para acariciarse y consolarse pero no esa ansia de consuelo y caricia era feminidad también triunfaría de toda flaqueza malsana con rigores cura de fuego y hierro sin contemplaciones no él no quería sucumbir él no quería deshonrar el nombre ni manchar el escudo grabado por sus antecesores en piedra no quería tampoco por admiración al sexo del que habría sido esclava feliz de haberse cumplido su destino de hembra deshonrar la apariencia de hombre completo confiada su responsabilidad lucharía pisaría con la voluntad hasta exterminarlo aquel ser de abominación recién nacido y tirano ya ahogaría en el trabajo los malos instintos quitaría de su nombre aquel María invasor y sería José José nada más no José María sólo José José para siempre lo que de hombre había en el misterio de su organismo se hirguió con tal fuerza que la alcoba crujió e hizo moverse a Jaime entonces una mano rápida y pudorosa la de María que había pretendido aniquilar con su primer ímpetu apagó la luz ¿qué te pasa? masculló Jaime nada una pesadilla nada no grites así pues a mí me ha sacado de un buen sueño caray vuélvete del otro lado y no chinches José María cometido de una debilidad inmensa se sintió completo en las dos mitades sexuales que cobijaban sus dos nombres ocultó la cabeza de la almohada y se puso a sollozar sin ruido no lloraba por él sino por sus antepasados por sus hermanos por los hijos que ellos pudieran tener a los cuales iban a legarles un nombre sucio su llanto era ese llanto silencioso casi subterráneo de las madres llegó el día de la marcha de Jaime se desperezó el buque entre crujidos e hiriéndose lo llevó mar afuera mientras quedaban en el muelle los tres hermanos y separados por muchedumbre de deudos empleados y curiosos la mujer y el hombre visto dos noches antes en el circo bajo la seda de colores frutales incluyó lenítivo la multitud y las fieras mismas no habrían podido resistir tranquilas su carnal presencia una sensación de viaje ilusionada al muelle y los pañuelos parecían ecos de las espumas en la matinal transparencia a lo lejos la brisa hacia cosquillas al mar vasto risueño de un azul sin mácula al término de la naciente estela navío recobraba su silueta romántica de pronto al volverse hacia la ciudad dos grupos uno de tres personas y otro de dos se acercaron cual si fueran a unirse por razón de haber ido a despedir a la misma persona y luego de una inclinación de cabeza anduvieron muy próximos paralelos para volverse a separar la pena llegaron a la opuesta acera un rencor angustioso violento endurecía José María con manos ásperas por primera vez retuvo a sus hermanas no corráis dejadlos pasar es la del circo no y su hermano o su novio vaya usted a saber aunque se parecen tanto que eso sí que es un hombre dijo Amparo con la boca vibrante fueron nomás unos minutos unos pasos y José María las creyó horas y cuesta abrupta al término de la cual se elevara una cruz sentía su peso sobre los hombros del alma y la presencia acusadora y odiosa del Hércules le lastimaba hasta las raíces del ser en sonrojo infinito su castidad no podía conocer el ejemplo de esos contactos brutales hijos de la cegadora fiebre del deseo que apenas a hito oeste truecan la fatigosa lucida en ansias de huir y de limpiarse con todas las aguas puras del mundo y era esa misma sensación pero multiplicada agravada por el vilipendo de lo inconfesable de regreso a la casa bajo la luz tanto tiempo endémica de la pantalla en los tres rostros hubo todavía un eco de aquella presencia desconocida y turbadora que sólo en uno de ellos había de marcar para siempre huellas de desventura ya estará Jaime lejos suspiró José María para suavizar un silencio demasiado largo y cuando la última onda sonora de la voz iba a enterrarse en la sombra de los rincones Amparo mirando de frente a Isabel Luisa comentó si le dieran los millones de un banquero aquel tipazo eh o siquiera al empleado de abajo chica no hay justicia ¿qué es eso? a callar hubo algo imperativo exasperado nuevo e inapelable en el tono de José María al cortar la esbozada riña porque las dos bocas femeninas se detuvieron y largo rato volvió a llenar el comedor un mutismo osco más antes de que el desconocido del circo pasara a ser en su alma y en su carne el primer oscuro eslabón de una cadena de abnegaciones y servidumbres ejerció en las dos muchachas un influjo debido acaso a la homogeneidad de su fluido sensual con el de los Vélez Gomara ¿no había la mujer traído ya de lejos la voluntad de Jaime inerme entre sus redes? por involuntaria comparación el objetivo inmediato de sus vidas empezó en los días sucesivos a parecerles indigno y sin ponerse de acuerdo Isabel Luisa depuso su asedio al capitán del banquero y Amparo rompió sus relaciones con el vecino del piso de abajo las tres imaginaciones giraban en el vacío desgastándolos a espaldas de la conciencia desde lejos sin necesidad de emplear ninguno de sus recios músculos el Hércules Apolíneo impulsaba aquel girar ardoroso Jaime y el circo estarían próximos a llegar al puerto en donde se habían dado nueva cita y detrás una casa desequilibrada por su paso realizaba esfuerzos para recobrar su centro de sustentación al recibirse la primera carta de Jaime todos buscaron en ella por tácita ansia una referencia ajena a él que no venía el viaje había sido magnífico buen tiempo se divertía poco ellos le contestarían creyendo ser sinceros también seguimos buenos nada cambia por aquí cuando vuelva nos hallará lo mismo y para que no se volvieran a encontrar nunca más y todo había cambiado para siempre un momento pareció que el cráter del volcán iba a cerrarse y que la humilde feracidad de sus vidas vírgenes no revelaría la ígnea corriente subterránea emperezaba se el verano en brazos del otoño comenzaba a enflaquecer el estuche del día del almanaque y ya las noches eran frescas la vida pasional de la ciudad iba a ceder al anticipo de ceniza con que desde principios de octubre las brumas del mar anunciarían la cuaresma y había en las naturalezas un sosiego suavísimo la misma Amparo que desde la ruptura con su primer novio había tenido tres más llevaba unos días tranquilos absorbida la potencia morena de los labios por toda la rubia languidez del resto del ser algunas tardes José María encontraba al regresar del trabajo al viejo Bermúdez Gil en la casa y se establecía entre los cuatro una plática buena y le da hasta muy tarde era dulce aquel conversar empezando con vislumbres de sol en las montañas y concluido bajo una sombra de nocturno azul en la cual se iban fundiendo poco a poco formas facciones brillos de pupilas y de la que sólo concluía por destacarse fosfórica la manecilla de la brújula colgada de la cadena del reloj del anciano tu jefe está muy contento de ti José María te ascenderán después del balance y el día de año nuevo quiere que vayáis por la tarde a su casa Isabel Luisa se hirgió en el asiento una sonrisa irónica quiso alumbrar entre los dos labios gruesos amparo pero ademán y gesto se anularon en la penumbra y el viejo prosiguió estoy muy contento de ti y si tu padre viviese también lo estaría honra su nombre lo dicen todos José María se estremeció un son rojo interno le daba impulso de gritar no no lo honro precisamente para no deshonrarlo tengo que apretar los ojos y los puños de noche que contar miles y miles a fin de no pensar en nada ni en nadie hasta que viene el sueño que trabajar en la oficina sin mirar a ninguno de mis compañeros sobre todo al muchacho al vino el último el que está en presidio el que ha robado el que ha matado puede mirarme con desprecio ah si ustedes supieran mis torturas por mi conducta hasta ahora lo honro he sido buen hijo buen hermano he sido hombre pero ¿y desde hoy? esta tranquilidad que ahora me tiene como adormecido seguirá cuando la primera raye de verle los troncos de los árboles y haya otra vez flores y alegres brisas y huelan los germines a sueño y los geranios a acción apasionada honrar a mi padre salvar su blasón de toda mancha sí sí eso quiero cuidaré de Jaime de estas dos y todavía más de mí mismo porque junto a la deshonra que yo podré echar sobre su tumba los extravios de Jaime la mala boda de Isabel Luisa y hasta la posible caída de Amparo arrastrada por sus labios carnosos en cualquiera de los amoríos a que se entregaba ciega y crédula no serían nada entre todos los pecados posibles el mío sería el más sedihondo el más denigrante hasta la deshonra tiene matices en las ciénagas hay capas y la más fétida la de imposible remisión era la que alimentaba las raíces de su ser todo eso lo pensaba en uno de esos raros segundos de superficie breve y de fondo inmenso ni sus hermanas ni Bermude de Gil notaron que su silencio había durado un punto más de lo normal cuando respondió debemos honrarlo lo que hizo papá por nosotros y a tu pobre madre también dijo la voz amiga José María cayó iba a responder un dique doloroso se le estancó la garganta a las palabras sus manos activas le recordaban otras manos las inflexiones de su voz sus gestos y ademanes que ahora espiaba en los espejos con mirada severa le recordaban los maternos y sin embargo una sequedad casi rencorosa impermeabilizó contra toda ternura su espíritu al choque de la evocación ni la pereza ni la desmaña ambizurda del gigante suicida entraban para nada en su persona él odiaba el alcohol era capaz de la energía cotidiana repugnaba la explosiva violencia amaba el orden la limpieza el ahorro y en cambio su madre se sentía más infinitamente más que sus dos hermanas heredero de ella cual si por demoníaca encarnación lo hubiera concebido sin contacto de hombre y por eso una protesta amarga se cuajaba contra el vientre que no supo hacerlo por completo varón o por completo hembra para justificarse entre la creciente ola de menosprecio con que se juzgaba se detenía a veces y encarándose con su testigo invisible decía ¿qué culpa tengo yo? si fuera un vicioso un vil caído por lujuria en la renegación del sexo merecería que se me escupiera pero si dentro de mí me siento blando femenino si desde niño guste de cuanto las mujeres gustan si la naturaleza o Dios o Satán iban a hacerme mujer y cuando ya estaban puestos los cimientos de mi ser se arrepintieron y echaron de mala gana arcilla de hombre ¿qué he de hacer yo? tal vez ella mi madre quisiera tener la primera una hija sí eso debió ser por este resentimiento y por la idea de que un deber salvador lo obligaba a venerar a su padre retratos de este repetían su caraza de gigante con media alma en todas las habitaciones mientras la fotografía única de la mujercita de manos siempre vivas quedó secuestrada en el álbum de pasta de terciopelo esquinado de cobre y parásito hasta después de muerto la efigie del padre llenó la casa con su presencia espiritual exigiendo intereses de sacrificio al acto de haberse matado después de concentrar un seguro y al haber recogido de sus ascendientes un apellido heráldico pasó el otoño fue un invierno tranquilo en el que sin el miedo al mal retoñar José María habría podido ser feliz pasaba los días en una zozobra de espera cual si su dolor estuviese adormecido pero dispuesto a despertar más agudo apenas el anestésico del frío y de las oblicuas lluvias soltara de las amarras de la voluntad sus nervios y su piel salvo repentinas borrascas el carácter dulcificaba y una exorable comprensión se emanaba no de su inteligencia sino de las entrañas hacia todos los suyos sentía anhelos de perdonar por si algún día tenía que ser juzgado y perdonado cada vez escribe menos Jaime solía decir con palabras mordidas Isabel Luisa concluirá por olvidarnos del todo ya escribirá mujer y si no escribe no ha de pensarse mal su vida no estaría tan estúpidamente vacía como la nuestra además no debemos dar tres cuartos al pregonero que nadie le importa nuestro deber es callar hasta lo más mínimo que pueda empañar el nombre de papá ya sabéis sí sí y él lo callaba lo callaba hasta que con sus hermanas ya no podía callarlo para consigo mismo al enterarse de que Jaime había abandonado el buque once meses después de su partida inventó la noticia de que fue contratado por una compañía extranjera con mucho mejor sueldo y le escribió a los dos puertos en donde sospechaba pudiera hallarse diciéndole que si no por ellos por el nombre familiar escribiese confirmeando su mentira y diciendo solo a él si necesitaba algo no obtuvo respuesta Isabel Luisa que había vuelto a dirigir la batería de sus gracias contra el hijo del banquero completó su queja de días antes declarando una noche la familia se ha reducido a tres él la reconvino y por reacción empezó derivada hacia Amparo una simpatía atellida de piedad de piedad por sus defectos hermanos aunque mucho menores de los que él sentía dispuestos a despertar en sí en cuanto avivase todos los rescollos de pasión la primavera tú al fin y al cabo eres como eres pero echa de menos todos los días carta de Jaime ¿verdad? claro y me lo comeré a besos cuando venga era como sí sí cándida e infiel igual que una paloma a cada solicitud de amor el cerebro se le cerraba y se le entreabrían los labios también ella sufría de un capricho de las potencias que rigen nuestro destino si en lugar de la boca de brasa blanda que proyectaba sobre su carne rubia un fulgor moreno tuviese su boca verdadera la casta y estrecha que le usurpaba Isabel Luisa ¿no habría sido con toda la vida fría sosegada feliz? sí a pesar de la boca muchas veces las ventanas del azuloso betún con cejas del rímel se asomaba una mirada niña indefensa si vieras cuánto te quiero Amparo tú y yo tenemos que velar aún más que ellos por el buen nombre de papá no es culpa nuestra pero hay que proceder siempre como si nos estuvieran mirando llevamos un apellido noble no hay más remedio ella se ovillaba con felino ronroneo entre sus caricias y él la contemplaba con un miedo profundo de la carne y del pensamiento seguro de que si otras manos que las suyas tocaran la piel a la vez adorosa y fragante quedarían abolidos todos los respetos y las mejores palabras se troncarían en suspiros viéndose como un espejo en el parecido fraterno y asustándose de que su cuerpo pudiera alguna vez culparse así esponjarse así en una absorción sensual culpable José María sentía agobios entonces valiéndose de cualquier pretexto la regañaba y luego de noche en el insonio se increpaba a sí mismo con palabras atroces injustas he sido un bruto yo que no tengo derecho a reñir a nadie y por eso y a ella a la que hubiera querido parecerme al llegar la primavera el José María del circo despertó el anestésico infernal se fundió en una noche con la primera lluvia de abril al salir de la oficina el filo último del crepúsculo José María no pudo obedecer a las voces de sensatez que le aconsejaban ir a encerrarse en su casa la ciudad anfibia duplicaba las luces que ahondaban en el asfalto una dimensión misteriosa olía a tierra húmeda y en el aire electrizado por la tempestad se tornaba más ancho e ingrávido el pecho José María fue sin saber por qué hacia los muelles el límite entre el caudal y el mar se había borrado una orgía de luces entre las cuales el crudo violeta de los arcos voltaicos la blancura espectral de magnesio el amarillo de los fúnebres faroles y los rojos azules y verdes de los buques copiaban el arco iris inexistente en el negro cielo de tormenta prestaba hasta los sitios más familiares una novedad de amargura algo de poeril fiesta veneciana había alegrado el ánimo si un no sé qué de turbio de neblinoso en los cuerpos y en las intenciones no diese a cada paso trémulo sentido de riesgo allí en aquel sitio del muelle había estado reclinado el buque que se llevó a Jaime aquí en este mismo lugar estuvieron él y sus hermanas por aquí en este mismo andén marcharon paralelamente ellos tres y los otros dos la mujer que acaso era ya dueña de la vida de su hermano y el hombre odiado el hombre maldito tembló tres marineros cogidos por los brazos venían tambaleándose al compás de una canción alcohólica y lúbrica una voz de timbre macho joven dominaba las otras José María se detuvo lleno de un terror infinito y delicioso de mujer el grupo se acercó cruzó se alejó mientras él sin aliento prestó a romperse como un cristal sutil al menor toque de una palabra o de una mano audaces quedaba en una medrosa suspensión de vida protegido por un girón más intenso de sombra después de una sola carrera huyó hasta su casa y al entrar abrazó y besó a Isabel Luisa y Amparo con la efusión vital de quien acaba de escapar de un gran peligro esa huida de un enemigo que ni siquiera había reparado en él esa carrera de brazos tendidos hacia las personas y sitios tutelares para comprobar después que llevaba su enemigo en sí y que sólo un tajo divino podría extender las dos mitades hostiles de su ser permitiéndoles escapar una de la otra constituyó durante muchos meses la única aventura dinámica de José María pero que el aire fuera ágil y cargado de aromas que estuviera saturado de luz y de pereza sobre dase la cristalina transparencia invernal su conciencia funcionaba imbutable escandalosa y trémula a modo de despertador incrustado en el reloj de su vida exacto en el desencadenar alarmas al comienzo de cada hora propicia al sueño de las claudicaciones para no poner ante sus pasos la negra cinta de un destino a ir rojado en la alternativa del sacrificio y del vicio sin perdón cerraba los ojos al pasado mañana y marcándose cortas capas de futuro la seguía con obstinada voluntad como en todas hubo en la primera dos aspectos el relativo a sus hermanos y su apellido y el relativo a él mañana haré esto pasado todo lo otro decía sin atreverse a ir más allá pero vagamente pensaba contrariaré la expansiva sensualidad de amparo trataré de quitar del carácter de Isabel esa frialdad utilitaria seca habré de reencauzar a Jaime y por último simultáneo la observación de que todas esas faltas ajenas eran sólo del carácter se acordaba de sí y decía torvo y tendré que modificar también esta constitución física mía que bastaría para delatar a cualquiera que viese mi cuerpo el combate de insinuaciones y resistencias que se pelea de continuo en mí le despachó a Jaime Cartas desde el imperativo recorría desde la súplica a la exigencia la gratitud debida al padre y la conducta debida al nombre ilustre de los veles tomaba bajo su pluma argumentos tan vehementes que el marino por gratas que fueran las distracciones de su vida no habría podido leerla sin inquietud la mayor parte de este epistolario no llegó a su destino y al serle devuelto a José María éste volvió a leer las cartas escritas por su mano meses antes cual siempre de ser suyas le fuesen dirigidas por alguien muy íntimo como si él fuese un poco Jaime y un José María alejano conocedor de sus zozobras quisiera servirle de lazarillo en la infernal senda mientras tanto hacia media hora de gimnasia violenta todas las mañanas y en el intervalo entre el final de la comida y la hora de regresar al escritorio se sometía en la terraza desnudo al rigor del sol que le abrazaba la piel le producía tremendas cefalgías y dejaba dentro de sus ojos un chisporroteo de estrellitas cáusticas terribles has visto las herejías que hace este hombre y con ese cutis de jazmín que da envidia te vas a poner hecho un moro les decía Amparo ojalá respondía a él con tanto ardor que Isabel Luisa saliendo de su ensimismamiento decía hay que dejar a cada cual con sus manías es el mejor modo de no reñir y entonces el alma de José María se abría en consejos que la boca morena recibía risueña y la boca rubia con un rictus casi sardónico cuando bajó la piel suave los músculos fueron marcando sus protuberancias José María a empuje del estímulo empezó a aprender a fumar los esfuerzos para tragarse el humo le causaron dos dolores de cabeza a veces una colilla olvidada exprofeso para que le sirviese de testimonio viril lo despertaba con su postífero olor y entonces todos sus esfuerzos por caer en la cama rendido y no dar al pensamiento ocasión de mecerlo en un vaivén que concluía diluyendo su voluntad en sensaciones equívocas veía fallidos injustamente para el menor resultado apreciable precisaban meses y meses de trabajo mientras que las tentaciones y los sueños se insinuaban y se multiplicaban en menos de un minuto bastaban las cadencias morbosas y estúpidas de un tango en la ciudad el desarrollo mórbido de las olas en la playa la ternura de algunos verdes en la campiña la forma de alguna nube en el cielo para que el drama de su carne y de sus nervios tomase estado imperativo los ojos y las manos se iban a la menor distracción tras de las revistas de modas tras de las labores de tijera y aguja que sus hermanas realizaban pero no volvió a poner los dedos en ellas cuando inclinación sospechosa volvía su simpatía era contrarrestada con rigor se habitó a andar a pasos largos rítmicos usaba bastón y en vano dejaba transcurrir tres y cuatro días sin afeitarse para dar a su rostro un aspecto áspero burlándose de estos esfuerzos una voz interna le decía todo es inútil tu barba tu cara envuelta en humo tus trabajos pueden menos que ese desasosiego muelle que a veces te turba los ejercicios de día y día los sacrificios de meses son vencidos por un mediodía de tormenta por un tropezón involuntario con el compañero de la oficina por una mirada imposible de sostener en la calle ¿recuerdas la impresión que te hizo ayer aquel vendedor? no se trata de una cosa que puedes adquirir o dejar sino de una cosa que eres porque naciste así porque te engentraron así y tarde o temprano pero esta ironía cínica respondía al carácter con nuevas precauciones ahincando el ímpetu para cumplir las etapas sin desmayar de este modo llevó a término en secreto valiéndose de un mayodormo viejo de la compañía naviera la investigación del paradero de Jaime y volvió a escribirle cuando llegó su respuesta tuvo la voluntad de no abrir la carta entre sus hermanas y sin mover un músculo del rostro sin apresurar el ademán la guardó en el bolsillo ¿no será esa carta de Jaime? preguntó Amparo no es un asunto de la oficina que dije que me lo escribieran aquí cosa de un corresponsal de América sin interesarse por la cuestión Isabel dijo ¿sabes que la tía de tu jefe como tú le llamas de Claudio quiere conocerte? él me lo ha dicho sí no me mires con esos ojos de susto aunque te lleva algunos años calla mujer me da un asco irte ni una palabra más hijo atento siempre a observarse a sí mismo José María se puso a analizar el incidente mientras comía la perfecta facilidad de su disimulo la rapidez con que había mentido ante el generoso presentimiento de Amparo le dolía tanto como la irrepimible repugnancia con que todo su ser respondió a la insinuación matrimonial de Isabel al terminar la cena con acento inseguro que quiso parecer valiente anunció voy a dar una vuelta vengo pronto había previsto una contradicción siquiera una de esas sorpresas molestas que incitan a arruir pero nada le dijeron y salió medio decepcionado ráfagas frescas venían del mar iba ágil oprimiendo con la diestra de tiempo en tiempo según solía hacerlo en los tranvías cuando llevaba algún documento o valores de banco la carta de Jaime un farol de luz más viva y quieta que la de otros lo incitó a leerla la falta de intimidad de la calle le cortó el impulso y entonces enderezó su marcha hacia un café del puerto turbado por el tumulto por el vaho del alcohol de humo y de respiraciones se sentó en uno de los pocos sitios vacíos entre varios militares y dos hombres de edad pidió jarabe de zarza que halló desabrido y bebió tragos casi dolorosos sin atreverse a rechazarlo y enseguida a pesar de las voces del choque de las fichas de dominó contra los mármoles y del rumrum de la inmensa colmena de zánganos se sintió aislado cual si en la vibración garrufa del café hubiera se hecho una extraña zona de artificial silencio rasgó el sobre y desde las primeras líneas el tono desenfadado de jaime se le impuso al leerlo evocaba echado en la silla hacia atrás balanceándose y balanceando la copia del licor con un aire envidiable de impertinencia casi de amenaza aun cuando la carta constituía un acto de remordimiento José María sentía en vez de la severidad propia del jefe de familia ganas de pedirle perdón Jaime había desembarcado en Colombo daba la casualidad que estaba allí el circo pero el desembarque no había sido por esa causa sino por deudas de honor que le impedían seguir en el buque el tedio del viaje le indujo a jugar y tuvo mala suerte cosa de juventud claro que él tan serio tan perfecto comprendería mal estas cosas por eso no le había escrito antes pero hoy en uno de esos días tristes en que hasta los más hombres siente la necesidad de hablar con otro aun cuando sea para acusarse cogía la pluma y acaso apenas echaba la carta se arrepintiera José María se anegó en una ternura deliciosa tibia la sospecha de que la mujer de circo más aunque la adversidad de los naipes fuera causa de tropiezo de su hermano quitaba valor de sinceridad a la carta no importa se dijo sea un motivo u otro yo debo ayudarle él no me lo pide pero si dice con su jactancia de última hora que no me apure ni diga nada Isabel Luisa y Amparo que es hombre de salir por sí solo de todos los atrolladeros yo no debo hacer caso urge mandarle dinero no solo por él sino precisamente por nuestro nombre por la memoria sagrada de papá y si es la mujer solo si ese dinero insinuaba la voz de la duda tampoco importa era la respuesta había que ayudarle en secreto y después de la decisión el alma con lógica y perversidad recordaba al hombre que se parecía aquella mujer al que con haber estado frente a él unos minutos le aciduló toda la vida y pensaba como iba a resistir al pobre Jaime que no tiene por qué contenerse ni avergonzarse viéndola todas horas sintiéndola cerca deseándola la presencia de la mujer parecida al hombre que le reveló la desventura de haber caído bajo una indecisión de la naturaleza justificaba todo pobre Jaime al compadecerlo José María se compadecía a sí mismo también y casi deseaba que fuera mentira lo de la pérdida del juego para que el pecado del que ya consideraba él como mayorazgo de la familia tuviese siquiera algo común con el suyo cuando una voz aguda pinchó la pompa de añoranzas en que estaba aislado y lo sustituyó a la realidad del café encogiéndose en la mesa inmediata los militares disputaban y uno más joven que los otros de mandíbula brutal golpeó con la diestra la cruz pendiente de su pecho era un mozo cetrino áspero feo y violento entreveraba de palabrota su discurso y a modo de suprema razón daba puñadas en el mármol como admiró josemaría su empaque altivo y no había en su admiración hecha de pura envidia nada del atractivo turbio que desde niño le habían producido otros seres de su propio sexo nada del sentimiento de admiración delictiva que le produjo el hércules del circo aquel hombre tal vez en un segundo de cólera ciega o en uno de esos miedos absolutos que anulan hasta el instinto y obligan a huir hacia adelante habría consagrado su varonía con cifra heroica y él que en tantos minutos en tantas horas de desmoralizadora primavera resistía al enemigo se consideraba frente a su fuerza ufana y armada indigno débil con su mandíbula bruta y su alma forjada de un golpe el militar podía mirar a no importa quién cara a cara y blasfemar y exasperarse a la menor contradicción mientras que él en cuanto dos ojos lo examinaban se sentía obligado a humillar la cabeza a de haber estado en la vida solo de no tener responsabilidades de tres destinos él él también se habría ido a la guerra no importa a cuál a pelear negro de humo amarga la boca de pólvora y el alma de barbarie pero no imposible jayme isabel luisa y amparo llevaban también el nombre paterno y acaso no podrían resistir a los malos ímpetus como él allí estaba el ejemplo de jaime caído a la primera salida tal vez ablandado por las peores flaquezas cuando él envidioso lo suponía en el puente lleno el pecho de aire de mar y la mirada de horizontes nada dijo a sus hermanas y contó a Bermúdez Gil una historia rica en detalles que para cualquier otro menos confiado que el anciano la hubiera tornado sospechosa dos días después tras varias tentativas en que se le secaba el paladar y el corazón le castigaba el pecho pidió a su jefe dinero adelantado es para pagar un atraso desde luego yo firmaré un documento le aseguro a usted que por Dios Vélez si no hace falta nada de eso si necesita usted más ya sabe fui amigo de su padre y en la casa de usted es lo menos empleado posible sépalo además como empleado no hay otro más concienzudo más ea tome ya veremos el modo de desquitárselo sin que se le desequilibre demasiado el sueldo no faltaba más aquella aquella amabilidad lo turbó más que lo hubiera turbado la negativa temida pensó en Claudio el hijo del jefe y en Isabel Luisa en el regado de esta referente a la hermana solterona del banquero y atropellando las palabras de gratitud solicitó no quisiera que mis hermanas se enterasen sabe usted sufrirían y además no le he dicho que sólo puedo aceptar el favor si me concede llevarme trabajo a casa o venir a horas extraordinarias como otros gracias sí pero es condición precisa perdóneme envió el dinero a Jaime y durante unos días la imagen de un reo quemado vivo por deudas de honor alternaron en sus sueños con la figura de una mujer que saliendo resplandeciente de un manto oscuro se columpiaba entre las fieras transformándose poco a poco al caer en brazos de un tigre en hombre era un sueño de primera noche y lo esperaba casi al borde de la vigilia cual si se limitara a revelar la imagen imborrable e infisiblemente impresa en la placa del pensamiento y en el sueño al caminar la estatua de sexo la fiera que tenía las facciones de Jaime se hacía más débil más blanca bombeaba el pecho terso y adquiría bajo el fulgor de las pupilas de asustado verde una belleza frágil como ruborizada y amenazada de flor y entonces José María despertaba sudoroso con un sabor de vicio en el paladar y en el alma de noche bajo la pantalla de luz suavísima trabajaba hasta muy tarde su letra regular sus cifras esbeltas no descubrían que la mano se agarrotaba algunas veces en la pluma Isabel Luisa en cuanto amparo inclinaba la hermosa cabeza sobre el respaldo de la butaca dejaba exhalar entre los labios morenos un aliento que tenía algo de suspiro de queja voluptuosa de esencia carnal y le llamaba la atención con voz tranquila apartándolo del trabajo ya está dormida no he podido decírtelo aún ahora coquetea con un forastero qué lástima verdad tan buena tan ah si yo me casara bien si alguna vez saliéramos de esta mediocridad a sus años y todo la metía en un colegio José María sentía un rubor de raza suponía ya Isabel Luis en brazos del siete mesino cubierto de oro legalmente y luego sin querer simpatizaba con amparo a la que siempre había visto inclinada hacia los hombres de constitución recia enseguida pensaba en Jaime de quien no había no había vuelto a tener carta hacía más de seis meses y al cabo sus ideas piedras de onda volvían a recaer sobre sí mismo con una piedad que al reconocer su condición de virtud femenina cambiaban en ira ya entonces Isabel Luis había vuelto a apretar la boca estrecha y al dar a las mallas de ordado toda la atención de sus manos y de sus ojos de no ser así habría visto más de una vez que José María sacudía en enérgico movimiento de cabeza para lanzar fuera de sí los pensamientos débiles y curvaba el busto sobre el trabajo durante tres o cuatro líneas la caligrafía perdía su equilibrada regularidad y algunos números saliéndose o no llegaban al límite de las niveladas columnas de guarismos parecían representar absurdamente por su diferencia de tamaño más o menos de lo que afirma la aritmética una noche cuando acababa de limpiar las plumas y de guardar en la gaveta los papeles un marinero de la comandancia vino a darle la noticia de que Bermúdez Hill había muerto lo hallaron sin vida sobre un sillón en su cuarto al ir a ver por qué no bajaba a la hora de la cena debió de morir sin dolor en uno de esos cortes radicales que gusta practicar la muerte cuando se siente piadosa y emplea en afilar su segur el tiempo cruelmente gastado casi siempre en acabarnos poco a poco con ella mellada el anciano equivocándose de mueble se abatió en la butaca propicia a la siesta en vez de acostarse en el lecho propio para sueños largos y acaso después de dar las dos o tres vueltas últimas entre sus dedos a la brújula sintiendo no poder llevársela para orientarse en el incierto más allá falleció sin molestar vestido cual correspondía al hombre sin familia enemigo de proporcionar el mal espectáculo de una agonía y un amortejamiento a sus compañeros de hospedaje jose maría ante aquel cadáver sintió de súbito la orfandad absoluta solo entonces las visitas del viejo su discreción su parterna sonreír su manera áspera y tierna de hablar dejando siempre un final de frase turbio cual si una ráfaga o una ola imperceptible lo borraran adquirieron el valor de apoyo que tenían y cuando dos meses después el juez le entregó los papeles sellados y la cajita en donde el marino guardaba sus ahorros se dio cuenta de cuánto hubiera querido ser para ellos y de la finura espiritual anidada en la corteza tallada por los huracanes y los años que ya podriría bajo tierra un diario de navegación de su primer viaje repetición de la ruta de magallanes y unas cuantas anotaciones íntimas formaban además del testamento hológrafo y el cofrecillo lleno de peluconas de oro de hombre hecho de los hábitos de la navegación romántica a llevar todo consigo el modesto lastre dejado para emprender el definitivo viaje en una de aquellas notas lamentaba la pérdida de su posible viudedad y esbozaba la línea de haberse casado con Isabel Luisa o con Amparo José María quedó estupefacto ante aquel insospechado repliegue de un carácter que creía conocer tan a fondo y ojeando los papeles y viendo las onzas pensaba en cuál habría sido el día en que el pensamiento de favorecerlos con la protección póstuma pasó por la mente del muerto tal vez la idea nació en una de las veladas íntimas a su lado sin que él lo sospechara por lo visto no era tan fácil guardar un secreto pero el secreto de verbo de Gil con abrir a la malicia una brecha grotesca no tenía la fealdad infame del suyo un viejo enamorado era ridículo un hombre renegado de su sexto renegado de su sexo vilipendiándolo con el anhelo de cada uno de sus poros con la feminidad de sus entrañas era odioso repugnante al principio pensó pagar con las 50 onzas la deuda contraída en la banca a causa de Jaime más tanto por considerarlo injusto cuanto por no verse sin aquel trabajo que llenaba sus horas dándole una meta diaria una fatiga diaria prefirió reservarlas para los equipos de Isabel Luisa y Amparo era más justo otro papel hallado también en la cajita del marino le abrió la perspectiva nueva constaba en el que a la muerte del padre de José María Bermúdez Gil tras reunir a los acreedores llegó con ellos al acuerdo de pagarles una sexta parte de la deuda con lo cual pudo preservar para la cancelación de la hipoteca y el arreglo de la casa la mayor parte de lo cobrado a la compañía de seguros José María fue a visitar a esos antiguos acreedores y azurado cual si fuera a pedirles en vez de ofrecerles les dijo que él y sus hermanos no aceptaban agradeciéndolo en el alma el arreglo hecho por el tutor y que poco a poco querían satisfacer la deuda completa todos menos dos aceptaron y entonces se abrió para José María una larga era de trabajo feliz no contento con el de la banca obtuvo de un notario copia de escrituras y se puso a llevar los libros de contabilidad de una perfumería su fatiga era tanta que casi no podía atender a sus hermanas ni echar de menos fuera de los días de Navidad y de Santiago el silencio de Jaime en ese tiempo Amparo cambió tres veces de novio Isabel Luisa anudó firmemente las relaciones con el hijo del banquero José María trabajaba trabajaba si la gimnasia violenta y el ajetreo y el sol no lograban endurecer sus fracciones ni sus músculos tampoco la violación constante del tiempo ni el quebranto físico lo libertaban de la misteriosa parte de sí mismo despertada por la presencia de la acróbata era en la calle sin motivo era en la atmósfera densa de la perfumería o en la del cuarto que no se nombra en un segundo en la fisura mínima entre los deberes cuando no en el mundo sin dimensiones del sueño de su ser recondito más vivo en tanto más capaz de obligación y disimulo sobreponiéndose surgía procás cínico con una audacia vergonzosa humillante maldita y a ese soñado abrazo y a ese contacto furtivo que lo saturaba de voluptuosidades a ese recuerdo de una escultura viril detallada con los ojos de la sensualidad a través de un traje color de fruta solo más trabajos y más sacrificios podía oponerles ya su alcoba estaba estética sin un retrato sin una flor hasta sin el crucifijo de marfil hombre desnudo al fin heredado de sus abuelos Amparo le decía hay que ver lo que tú has cambiado a ti que te gustaban tanto las esencias y la ropa fina calla cada vez que había que comprarse ropa interior su repugnancia entrar en la tienda y su temor a que Isabel Luisa o Amparo se la comprasen de tela suave pugnaban muchos días recurriendo a aquella capacidad de fingimiento en la cual reconocía un nuevo estigma femenil llevó atribuyéndolas a un regalo dos piezas de algodón burdo y unas camisetas de acordonada hundimbre pero estas precauciones y el vigilar hasta sus menores ademanes para agudizarlos y extirpar cualquier blando amaneramiento nada servían cuando la mágica primavera transformaba el plomo del mar en cobalto y se esponjaba germinativamente la tierra y se mezclaban en las brisas alitos de invisibles jardines entonces la misma ordinariez de la ropa le hacía sentir la carne irritada en una presencia deportesta y en medio de dos cálculos de interés o de las cláusulas de un poder especial se sorprendía tratando de recoger en lo remoto del recuerdo los primeros rasgos de su desenventura o sobrecogido de terror por la proximidad sólo para él sensible de unas manos enérgicas y don toras hercúleo que en mano pretendía desapasionar el ceñido traje de frescor con los vegetales y se levantaba a pasos desfallecientes con agobio ¿qué te pasa? solía preguntar Isabel Luisa sin apenas alzar del bordado los ojos nada nada ganas de estirar las piernas y de respirar es que en vez de estarnos aquí debíamos salir a dar un paseo con el tiempo que hace tanto trabajar hace antipática la vida añadía Amparo Fue en una de esas crisis cuando tomó la resolución de intentar el remedio supremo Isabel Luisa se lo sugirió involuntariamente La tía de Claudio te esperó el domingo a tomar té y no fuiste Los pobres no debemos ser tan ariscos No pude tenía que trabajar Será manía pero quiero que cuando os caséis estéis pagadas todas las deudas Y además hace bien Terció la pulposa boca morena No faltaba más que fuera dejarse enamorar por ese carcamal Basta con que tú no dores los pergaminos casándote con Claudio Mira José María como está bordando el escudo que ni siquiera papá llevaba allá en la ropa Sin inmutarse con sarcasmo la boda estrecha y rubia repuso Los escudos cuando no pueden honrarse bien deben suprimirse pero cuando van a poder llevar como es debido José María intervino Haces perfectamente hija El escudo es nuestro y nadie nadie ha echado una mancha sobre él Si ellos van a darte riquezas tú vas a darle un hombre ilustre limpio no lo olvides sin la menor mancha ni una sombra Habló con tal vehemencia que las muchachas lo miraron y cuando se detuvo ya la idea de salvación estaba incrustada en su cerebro con detalles sí era menester antes de despedezarse correr la prueba última tal vez al contacto de la mujer la mala inclinación se diese y triunfara para siempre en él el hombre El primer propósito dirigido solo contra la materia se efectuó al día siguiente y aún después de su fracaso sobre la decepción floreció una nueva esperanza espiritual que había de dar un poco más en marchitarse Él conocía de oídas las callejuelas del amor mercenario las escalerillas angostas por donde una mujer apostada en la puerta con los ojos pintados y los labios si se antes remolcaba a un hombre hacia una alcoba y fue a una de esas callejuelas y subió los peldaños y estuvo en un comedor que olía a suciedad mal encubierta con perfumes baratos donde se jugaba al tute y estallaban de vez en cuando palabrotas y tuvo sobre sus rodillas a una mujer rubia de carne blanda que después de rogarle mucho se incomodó ante su resistencia y concluyó pidiendo que la convidase Él pagó prometió volver y en la puerta helado de repugnancia por el beso húmedo y penetrante con el que la hembra quiso sellar petición y promesa recibió el aire de la calle como una liberación después curvado por la derrota se decía no volveré y si volviera sería igual imposible sentir otra impresión que ansías de huir y de limpiarme de todas sus caricias junto a esa mujer ni junto a otra cualquiera de su clase de otra clase aquí nació la florecilla verde de la esperanza la mujer para vencer su mala inclinación había de entrarle por los caminos del espíritu ser tierna pura bella dulce y merced a una mujer digna de su nombre José podría lograr contra María una victoria mayor que la de Jorge sobre el dragón iba a buscar novia una novia casta joven merecedora de ser querida por el espíritu y por la carne la luz de la esperanza lo iluminó sin motivo dejó la pluma y fue a besar y abrazar a sus hermanas la buscaría bien linda y pobre que fuera lo más supuesta posible a la tía del novio de Isabel Luisa la cual acaso por su oro insolente y su virginidad fosilizada le había inspirado tan falsa antipatía de la mujer como la rubia del lupanar a la tarde siguiente empezó a recorrer la ciudad la empresa no era fácil además tenía de tiempo en tiempo malos encuentros un hombre que le sostuvo la mirada obligándole a abatirla una vieja horrenda que le escupió al oído oscuras proposiciones y en un barrio sólido un hallazgo terrible repugnante que le hizo vivir el mal milagro de hallarse ante un espejo cuya luna en lugar de devolverle su imagen real le diera la del ser irrisible y vil en el que podía llegar a trocarse si dejaba libre sus instintos un afeminado cínico pintarrajeado jaracandoso y repugnante quien con una flor en la oreja pasó de una puerta a otra afrontando con cinismo jofial la rechifla de las mujerzuelas apostadas en los hombrales pero al fin la encontró era bella joven y púdica se llamaba Cecilia y de su patrona tenía la voz melodiosa y un suave misterio también musical cuando callaba no lo mortificó con coqueterías devolviéndole la primera mirada francamente y a los tres días de pasear la calle él tuvo a pesar de su timidez la certeza de ser correspondido pronto supo que era de familia de clase media venida a menos que sólo tenía madre y hermano le escribió y mientras aguardaba la respuesta se puso a hilar el ensueño de una nueva meta más distante y más difícil que la de casar a sus dos hermanas y la de descubrir el paradero de Jaime para evitar que fuese a ensombrecer con un delito loco el escudo de los Vélez Gomara en esa meta última estaba la salvación para siempre la soledad como la pereza engendraba las tentaciones lucharía con el mismo tesón con más aún por alcanzar esa meta viva y en premio al dejar casadas a Isabel Luisa y Amparo no quedaría solo a merced del mal entonces además de la memoria de su padre y de la responsabilidad de su apellido la tendría ella y habría de merecerla de ganar mucho dinero para recibirla dignamente en su casa tal vez tendrían un hijo un hijo que no dejaría criar en la falda de su madre como lo criaron a él un hijo que en vez de jugar a las muñecas y andar con niñas estaría de continuo al sol entre los pilluelos aún cuando regresase con chicones y escalabraduras eso era posible el libro de ciencia que fue a leer una vez con rubores y terrores en la biblioteca municipal lo aseguraba si otros que habían consentido plasmar un vicio en mal instinto habían logrado descendencia él que extirpaba con el pie de la voluntad la flor pestífera merecía más Cecilia sería su novia sería su esposa sometería contra su seno al que habiendo ya recibido de otro pecho el primer alimento lo repudiaba con inversión maléfica y lo reconciliaría en sus gracias de mujer elegida con la mujer él era merecedor por su resistencia de ese premio de ese milagro ¿verdad Dios? pero nada respondía al cielo a su acongojada pregunta las respuestas de Dios llegan tarde y dolorosamente desde el rellano de la escalera mientras él subía Amparo le gritó carta de Jaime José Mari Isabel Luisa no me ha dejado abrirla iba ya a decir que la boca cautelosa en donde se filtraban las palabras había hecho bien en ordenar que la guardasen sobre intacto pero se detuvo la vehemencia de Amparo le era a pesar de todo preferible a la indiferencia mesurada y un poco egoísta de la otra cuando tuvo sobre la mano preguntó ¿y cómo pensasteis que fuera de él? la dirección viene a máquina si pero como es de sabe Dios donde de Jamaica de un corresponsal nuestro por desgracia no es Jaime y se la guardó con la certidumbre de que la perfección de su mentira mentira femenina derrotaba presentimientos y desconfianzas era de Jaime sí su corazón también se lo había dicho igual que Amparo y antes de leerla pensó en que desde seis meses atrás la esperaba todos los días dos meses antes los periódicos publicaron la noticia de que en una ciudad de América una noche de tempestad durante la presentación de un circo las pobres fieras no se sabe si aterrorizadas o cansadas de su servidumbre habían devorado la vista de la muchedumbre una ensalada de titiriteros y el corazón de José María tuvo un nuevo sobresalto y un nuevo secreto que guardar dos certidumbres lo poseyeron enseguida que la mujer y el hombre designados por Satán para traer la desdicha a la casa de los Vélez Gomara habían muerto y que Jaime no está ya con ellos desde hacía mucho no era posible que de haber perecido o sufrido daño su pecho no sintiera una palpitación luctuosa sin embargo el anhelo de comprobación cayó pronto sobre sus problemas sobre sus fatigas sobre la tortura de aquella cotidiana visita la casa de Cecilia ya novia suya sobre los preparativos de la boda de Isabel Luisa y se puso a esperar la carta de Jaime con una confianza inmotivada que venía a justificar ahora el hecho de tenerla contra su corazón mientras comía pensando en las horas amargas que tenía de pasar en la casa desde el momento que le abriera las puertas junto a la muchacha apasionada cuyo amor galvanizaba en él todas las frialdades se interrogaba sin hablar querrá responder Dios con este premio a la fe en su misericordia a mis preguntas de aquel día y antes de abandonarse al optimismo volvía a demandarse hay que esperar aún que me traerá este sobre voluminoso después de tres años de silencio le traía dinero dinero y noticias una de las cuales gravida de sentido Jaime tras rodar por cien percipecias de escasez y holgura por oficios inverosímiles había hallado uno sin nombre capaz de enriquecerlo en pocos años arduo y oblicuo debía ser cuando para ejercerlo juzgó inútil cambiar de nombre cambiar de nombre qué cosa tan turbadora y por lo visto tan fácil cambiar de nombre bautizarse a sí mismo cortar el cordón umbilical del alma y reconocerse solo único eslabón irresponsable desligado de toda cadena dejar a un lado la funda estrecha de los apellidos y ser otro más verdadero tal vez sin pasado sin cargas qué maravilla Jaime se llamaba ahora Nicolás Miss y viajaba a bordo de una goleta entre las antillas y las costas americanas llevando una mercancía apreciadísima y peligrosa seis o siete viajes como el último que no tropezara con un ciclón o lo que era peor y más probable con un cañonero yanqui y volvería a la ciudad natal para tener el derecho a ser noble y hacerlos felices a todos antes que no volver así prefería no regresar moriría de un tiro o de un trago de agua salada Nicolás Miss y nadie sabría nada de Jaime Vélez Gomara que dejó un día detrás su casa con blasones y su pueblo mezquino para ir mar adelante hacia el ancho mundo donde el nombre de mayor alcurnia es Brizna en el viento después con curiosidad tierna preguntaba si las muchachas se habían casado si lo recordaban con cariño y enviaba por si llegaba a tiempo unas cuantas libras esterlinas para los regalos de la boda la idea para José María nueva de que pudiera cambiar de nombre le produjo primero estupor y luego una perspectiva lejana y confusa de esperanza el nombre aquel por el que llevaba tantos años sacrificándose el nombre que era orgullo de la ciudad apenas salvada unas leguas por el ancho mundo no era nada nada y podía trocarse por otro cualquiera viniese o no Jaime cuando los apellidos de sus hermanas se hubieran borrado al fundirse en el caudal viril de otras estirpes él podría huir quitarse el escudo la responsabilidad de ser hijo del padre suicidado heroicamente y un día siquiera un día lejos libertar el alma y el gusto equivocados de cuerpo y vivir una hora de cien o feliz no importa si conocida o no de cuantos le conocían o si solo vista por los dioses que lo hicieron ambiguo y pusieron en sus ojos verdes en su boca hermana la de amparo en sus nervios y en su tacto a un tiempo mismo la repugnancia y la envidia de la mujer aún cuando no se lo confesase todas sus horas penosas las daba ya como pago de la que un día lejos haría de permitirle encararse con la vida y decirle así soy fuera falsa virtud fuera vergüenza de mostrarme según me hicieron una frase oída o no sabía quién en la perfumería cobraba sentido de norma si se nos dieron dos vidas una para nosotros y otra para los demás cabría elegir pero no es así y lo que dejamos de hacer por miedo a los otros ya lo podremos hacer nunca no lo podremos ya hacer y se engañaba en la soledad cual si un juez estuviera pidiéndole cuentas del pecado no cometido aún ya la boda de Isabel Luisa estaba muy próxima ya había sufrido la humillación de verse ascender no por sus méritos sino por su venidero parentesco con Claudio en la categoría del jefe una idea única honrada exigida por cuanto había de probo en su espíritu lo venía torturando desde hacía varios meses era preciso romper cuanto antes con Cecilia aquel engaño sin resultado posible constituía una vileza quizá por un fluido malsano gemelo del suyo o por la misteriosa capacidad que tienen las mujeres de admirarse a sí mismas cuando ven trasfundidas vagamente a otro sexo las femeniles gracias Cecilia lo adoraba lo adoraron ella y su madre desde el primer momento a pesar de la casi equívoca cortesía con que lo trataba el hermano eran cada tarde cerca de tres horas de tortura cuando una conversación ajena a ellos no los salvaba el tiempo goteaba lento y cargado de peligros de reloj de pared y en vano pretendían dominarse vecindad de dos climas sin compenetración posible de una carne que si las trabas del recato habían vuelto ardorosa y florecía en espasmos a su elegido y de otra frígida serpeaba solo por relámpagos de conciencia que sin los grillos del punto honor habría huido de aquella juventud fragante como de la más horrenda vejez si se cargaba demasiado el silencio ella solía decir ¿has tenido algún disgusto en la oficina? no me lo niegues acércate más no, no estoy bien así si vieras que envidia me dieron Isabel Luisa y Claudio la otra tarde eso sí que se quieren él no está nunca tan indiferente como tú no me digas eso hubo algo tan doloroso en su demanda que ella retuvo los reproches para compensarlo susurró ¿quieres que te cuente una cosa? hace días que quiero contártela y no me atrevo como no acabo de comprenderte temo ser indiscreta o no haberme fijado bien y eso que dímelo pronto no sabes lo curioso y lo impaciente que soy igual que una mujer sí una nueva sombra encapotó la frente de José María y su boca tuvo palabras bruscas pues cállatelo me es igual no, no quiero saber pero ella mi moza contrita ya de la falta que ignoraba haber cometido se lo dijo muy bajo suavemente creo que mi hermano y Amparo se gustan bobo lo he observado si vieras lo bueno que es Marco mucho mejor que yo solo que no ha tenido suerte en la vida ¿te opondrías tú? no pudo responder al pronto la idea de resarcir aquella familia de su inevitable abandono y de dar a Amparo un hombre humilde y enérgico un verdadero hombre capaz de compensar la boda ignominiosa de Isabel Luisa le había frisado el anhelo muchas veces y ahora se le presentaba clara y fácil propuesta por aquella de quien se entendría que separar para no castigar su confianza con un engaño y una ignominia de vuelta a su casa habló con Amparo y ella se esponjó de placer al ver que por primera vez quien hasta entonces volviera al rostro con disgusto al verla hablar con hombres le hiciera una proposición así el hermano de Cecilia te quiere yo nada te aconsejo me gustaría solo que tú te fijaras en él es muy guapo sí le tengo bien visto y muy bueno muy hombre he pensado antes de que te diga nada y tú le contestes para que no me dé interés colocarlo en el banco pedirlo de ayudante mío por si yo llegara a faltar además de bueno sé que es inteligente honrado tiene todo tenía todo hasta una instintiva perspicacia que le hacía rehuir sin caer en incorrección el trato con José María muchas veces se había preguntado este si aquel malestar existente entre ellos provenía de alguna causa expresa se hablaban poco solo se dieron la mano los primeros días y en la calle únicamente cuando el encuentro era harto frontal se saludaban era por parte de José María temor de sentirse adivinado descubierto y por parte del otro nada fijo la voz previsora de la intuición tal vez al otro día con la voluntad presurosa que suelen poner las almas femeninas cuando se templan en un anhelo entrañable habló con el novio de Isabel Luisa Claudio tengo que pedirle bueno que pedirte un favor un puesto aquí yo solo no voy a organizar el departamento garantizo a la persona que recomiendo claro honrado inteligente hay que darle por lo tanto un sueldo decoroso hombre el caso es no me importaría que rebajaréis algo del mío me habéis puesto demasiado y desde hace tres meses no sé qué hacer con el dinero confidencialmente te diré que es muy posible que entre también en nuestra familia por amparo muy confidencialmente ¿eh? a él mismo le pasmaba su tono seguro y ligero y le hizo sonreír la respuesta del siete mesino cargado de oro ya ganoso de no dar espurios en tronques a los cuarteles del escudo que iba sacramentalmente a comprar te habrás enterado de la familia que es por supuesto una investigación completa figúrate en ese caso puedes fijarle el sueldo tú sí hombre has de acostumbrarte a ser jefe de veras su entrevista con marco fue más corta y procuró entablarla delante de cecilia y de su madre para prevenir una negativa absurda hija de aquella antipatía o sospecha de que por parte de marco se sentía objeto oiga marco cuánto gana usted donde está poco algún menos de lo suficiente y sin porvenir lo sé es que tengo para usted una colocación mucho mejor en el banco desde el día primero si quiere ya está hablado allá al saber la cuantía del sueldo y las posibilidades de progreso las mujeres palmotearon y la anciana atrayendo José María hacia su regazo le dio un beso húmedo de felices lágrimas que lo removió todo él leyó la promesa de otro beso en la boca de cecilia y tuvo miedo marcó le dio la mano y la suya se sintió desfallecida en aquel apretón de gratitud que había de empañarse bien pronto por su necesario rompimiento con cecilia aquella tarde cuando iba de vuelta a su casa le ocurrió una aventura cuya estela de pensamiento le hizo comprender la imposibilidad de prolongar más la prisión del medio ser nacido en el circo cada día más fuerte más deseoso de vivir su vida era verano la época peor sobre todo el sopor de las siestas y la ciudad estaba llena de forasteros como él iba ensimismado alegre de que marco no hubiese rechazado su oferta tropezó con un transeúnte y se volvió a pedir excusas fue un momento un instante un cruce de mirada solo y jose maría se dio cuenta de que acababa de ser descubierto desnudado hasta lo más recondito tenía el hombre muy fornido y vestido con afectación algo violador en la vista jose maría casi echó a correr pensando acaso no sea culpa de él solo sino de mi secreto que madura que se desborda que tal vez ha dictado ya sospechas a marco como se la dictó antes de revelarse me a mí mismo al albino de la oficina quien en cinco años de convivencia jamás me habló sin una sonrisa punzante urge huir dentro de poco me lo conocerán todos y será lo mismo que aquel guiñapo abrazado de vicio que pasó de una puerta a otra entre risas con una flor avergonzada en la oreja de pronto se detuvo detrás de los suyos sonaban otros pasos fuertes miró de soslayo con una mirada hasta entonces ajena a su carácter mirada de ser débil que le produjo ira y apresuró el andar entonces los otros pasos aceleraron también el ritmo y José María tuvo miedo su primer impulso fue correr entrar no importa dónde pedir socorro pero reaccionó un valor súbito de los nervios le impidió a enfrentarse con quien así se le entraba por los ojos a lo más íntimo de su vida en el recodo de una esquina se detuvo los pasos le acercaban le acercaban y hubo otro encuentro ¿qué quiere usted? ¿por qué me sigue? sus manos menudas de orden se crisparon y otras más fuertes cargadas de anillos cual si esos anillos estuviesen habituadas a jugar con muñecas torsionaron las suyas ahí gimió bobo bobo balbució babosamente una voz fina inesperada en el rostro del cícople sonaron pasos al extremo de la calle y José María deshaciéndose volvió a emprender la fuga una lucidez gélida había sucedido a su arrebato todavía sentía el valor preciso para volver a asesinar al monstruo pero las consecuencias del escándalo la certeza de malbaratar en un solo minuto las precauciones de tantos años de disimulo le aconsejaron huir en el choque había vuelto espaldas a su casa y al sentir de nuevo los pasos persiguiéndole se encaminó la de Cecilia la encontró sola en el comedor Marco debía haber salido y su madre estaba en las habitaciones interiores él fingió haber olvidado unos papeles la voz musical en la penumbra olorosa Geranio dijo José Mari si vieras cuánto me alegro de que hayas venido eres tan bueno y antes no supe darte las gracias delante de todos José Mari puedes pedirme lo que quieras había un temblor delicioso de feliz sacrificio en su robor y en el ademán de sus dos manitas tendidas nunca habían estado tan juntos sin querer ella gravitaba hacia él y él rígido frío sentía acercarse su atmósfera de llama suave un punto más y la boca de Cecilia se hubiera abierto sobre la suya un momento más y el doble temblor apasionado del pecho se habría apretado contra su corazón José María la repelió con violencia perdió ante el inesperado peligro el miedo a otro riesgo que lo acechaba en la calle y salió huyendo sin saber si el desconocido perseguidor estaba o no cegado por internas tinieblas incapaz de oír más que el borboteo de sus oídos anduvo largo rato cuando las fuerzas lo abandonaron de improviso estaba al pie de una iglesia apoyándose a las paredes para no caer dentro y en la húmeda penumbra de la templo maldijo cien veces su nombre la hora en que su padre lo engendrara y las entrañas donde se había cuajado su mísera vida sin que las imágenes rodeadas de góticas de sol salieran de su indiferencia tiempo te pintan viejo y que vista tienes para desenredar las madejas difíciles allí donde la imaginación se exaspera y hace dramáticos nudos y siente ganas brutales de romper tú hora a hora sin apenas mover los dedos vas devanando devanando de este modo ocho meses más tarde bajo el ámbito secular de otra iglesia resonaba el trueno religioso del órgano encanto nupcial para celebrar la unión de dos parejas Isabel Luisa y Claudio Amparo y Marco y la tercera pareja la que debía haber completado el día feliz la que noches interminables de insomnio en no lograr prever el modo de romper se había desunido sin saber cómo en una melancólica hasta exenta de lágrimas fatal y suavemente quién sabe si los pensamientos a que podían comparar las orejas de Cecilia hubieran injertado con amargos cíticos más su voz seguía siendo melódica y nadie al verla inclinarse sobre los azares de las dos hermanas hubiera descubierto en su sonrisa verde raíz de envidia música incienso tintineantes sarras blandos velos rumor de muchedumbre palabras rituales de sacerdote campanas que ensanchaban el cielo con sus sones una bendición unas firmas y he aquí la madeja convertida en tres hilos nada más uno de oro el de Isabel Luisa y Claudio otro de plata feliz el de marco y amparo y otro negro negro de noche negro de ir oculto entre culpables sombras el de José María ya sólo quedaba una meta muy próxima se irían los novios a viajar y regresarían a los dos meses para quitarle de los hombros la carga última la del despacho de la casa de banca en este intervalo José María gozó de una especie de ansiedad satánica ni siquiera las visitas a casa de Celia le eran ya difíciles pues se había tendido entre ellos para dulcificar la ruptura una generosa y subconsciente comprensión disfrazada de gratitud al irse a su casa libre de remordimiento de antes él pensaba me guardará un poquito de luto y luego cuando menos lo espere encontrará lo mismo que amparo a yo a Marco un hombre de veras capaz de merecerla y de transformar en viva miel sus panales ahora José María marchaba a pasos seguros e ingravidos a un tiempo se sentía ya un poco ausente de su ciudad tan tirana tan rica en resonancias familiares y hasta la incógnita del destino de Jaime pesaba menos sobre su corazón qué importaba si su hermano había muerto o no si en realidad era ya desde hacía tiempo otro un mes más menos diez días y él partiría por primera vez en la vida por vez primera el mismo y apenas saltase de un tren a otro y traspusiese una frontera nadie podría decirle tú eres el primogénito de los veles gomara hombres de tu linaje fundaron nuestra ciudad y en tu escudo ahondado en medio punto de piedra bajo el cual muchas generaciones pasaron las ocho cuarteles sostentan blasones cada uno de los cuales te obliga a ser superior a nosotros nadie lo podría ni recordar ni exigir se iría se iría apenas regresaran los novios no estaba seguro de haberles insinuado aún su deseo más sí de que no le pondrían impedimento alguno en su certeza empezaba a despedirse ya de ciertos sitios queridos de la ciudad aquella esquina aquella cuestecita de piedras agudas que casi todos evitaban dando un rodeo y que él subió tantas veces para mortificarse creía detestar a la ciudad donde toda su vida pasara en doloroso rosario de días desde su adolescencia y ahora comprobaba que algo melancólico enturbiaba la alegría de dejarla ocurriría también así con los sacrificios un domingo fue de campo solo al repecho desde donde se veía la enorme roca en el instante de suicidarse y en donde el globo cautivo de un pino esperaba para ganar el cielo que cortarse en las amarras de sus raíces en el agreste escenario de su infancia al tiempo subvertía y durante largo rato echado de espaldas mirando el alto azul a través del verde de la rama se sintió niño en espera de toda la vida y poco a poco como si el pasado tuviera algo de futuro recordaba con esfuerzo lo mismo que si adivinase pasaban en las remembranzas su orfandas los años felices antes de acabar la carrera Jaime la enfermedad de Isabel Luisa la primera costura derecha que hizo en la máquina su júbilo ignorante la tarde en que se oyó llamar madrecita y luego cosas 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 algunas de las cuales le aborrascaban el ceño mientras otras le hacían pestañear estrangulando lágrimas o lo estremecían contra la muelle hierba su despedida última debía ser para aquel nudo de la carretera lazo con el que el destino gustaba detener la impaciencia y la vida de los hombres que se desbocaban todas las tardes subía a ver al padre de Claudio cinco años antes cuando él entró en la casa el viejo era un patriarca de judaico perfil rápido todavía de movimientos cuando estaba sentado pero en poco tiempo decayó se le endurecieron las arterias tuvo un ataque mipléjico y quedó medio afásico aprendiz de muerto solemne y macabro en un sillón de ruedas José María le tenía afecto por la bondad con que desde el principio lo acogió y con el respeto con el que hablaba siempre de su padre pero al verlo ahora babeante apagada en las pupilas sin cuya luz la proa de la nariz era como vestigio de naufragio la idea de llegar a ese estado sin haber sido siquiera una vez él mismo robustecía su decisión de irse para disuadir a un fantasma que insistía en clamar los lugares comunes del deber explanaba la perspectiva de una existencia sólo ya sin causas a qué sacrificarse ya sin responsabilidad sin posibilidades de gastarla super energía en trabajos útiles a los otros apoltronado por el dinero y espoleado por las comodidades que la vida le iba obligando a aceptar hacia el declive por donde ruedan los sentidos se sentía en capilla condenado no a muerte sino a vida y se tenía una especie de lástima y de admiración que lo hacía dulce frágil todos cuantos lo frisaban advertían el influjo de aquella bondad anhelosa de emplear el fin de su tesoro los mendigos ciegos le conocían los pasos y lo bendecían al acercarse en todas partes se celebraba su llegada hasta Cecilia en lugar de guardarle animadversión lo recibía con armoniosa sonrisa de bienvenida ayer no viniste y te echamos de menos no pude mujer ahora lo tengo que hacer todo y le dio sonrojo mentirle también en las cosas menudas y a favor de un momento en que se quedaron solos ya sin miedo le cogió las manos ella se quedó helada sin perder la sonrisa sin atreverse a dejar chispear el resgordo de su corazón no me quisiera ir sin que me perdonaras Cecilia yo yo a ti pues ni que te fueras al fin del mundo y además perdonar yo yo al que ha sido el ángel bueno de esta casa había en la ligera fue segura de su tono el dolor de la mariposa en torno a la luz él sentía las manitas húmedas entre las suyas y susurró muy bajo con todos he sido bueno menos contigo y te quiero Cecilia pero no puedo ser supón que tuviera una enfermedad terrible no digas que no importa tú que eres creyente supón que dios hubiera puesto tu espada de fuego entre nosotros dios y su espada de fuego entre tú y yo eres buena lo mereces todo y lo tendrás crees que no me costó renunciar a ti fue perder la última esperanza yo quise Cecilia y él no quiso él Dios y como la vida es larga y hasta peores cicatrices casi se borran me da pena entristecerse más Cecilia pero era necesario y ahora aunque no me lo digas sé que me vas a perdonar salió con el alma apretada rezumando una emoción con fragmentos malignos y quiso sufrir ya todo el día para que nada pudiera entorpecer luego sus últimos preparativos de marcha tomó un coche en la plaza y ordenó el cochero hecha por la carretera del oeste hasta después de las tres vueltas sí señorito José María ignoraba que lo conociera y se sorprendió se sorprendió más aún cuando aquí y allá muchas personas se volvían para saludarle y por todos lados elevaba su paso un murmullo de simpatía es el señor de la casa del escudo es el mayorazgo de los veles comara bueno si los hay y él ante aquella despedida de la ciudad que desde niño le había exigido fidelidad a su rango sentía impulso de erguirse y gritar no soy bueno soy un monstruo un sepulcro mal blanqueado nada más el coche avanzaba envuelto en polvareda tenue entre álamos desde lo alto de un collado la ciudad se veía recostada contra las montañas al llegar al sitio de la catástrofe jose maría descendió fue hasta un árbol de añoso tronco y pasó la mano por la áspera corteza hasta hacerse daño contra aquel árbol había roto el centauro suicida que le engendró cuanto tenía de hombre y ahora en su fronda cantaban pájaros ¿sería eso un símbolo? querrían decirle aquella gota violenta de música que un día después de haber muerto el José María de las abnegaciones y las resistencias anidarían alegrías en su existencia no no ¿cómo se había atrevido a pensar eso allí donde la sangre paterna corriera? dos días más tarde llegaron Isabel Luisa y Claudio al día siguiente la otra pareja y entonces la existencia de José María empezó a correr bajo un signo de sorpresas ordenadas se vio acasajado por todos empujado por todos cual si hadas benignas o malvadas allanaran cada obstáculo de su nuevo camino había pedido un mes y se le dijo no uno sino dos o tres a descansar y volver con fuerzas para darle un verdadero impulso a la casa a su regreso aseguraba Claudio habría cambios sensacionales era preciso hacer de las dos una familia sola fuerte Amparo le sonreía feliz con una dicha de la carne visible en la jugosa sonrisa e Isabel Luisa manejaba en el naciente otoño su abrigo de costosas pieles y los relámpagos domesticados de sus joyas con un aplomo fino y de raza y ya despectiva para dar el último puntapié al último crepúsculo la voz que había ido derrotando todas las razones de la moral y del espíritu de la familia le dijo con chocarrero acento tanto sacrificio por un nombre a qué conduce todo tiene su punto de vista para la compañía de seguros tu padre no fue tan noble sino villano listo ya ves en la estación donde fueron a despedirle todos los empleados de la banca además de la familia entre las maletas regaladas por sus hermanas tocándose de vez en cuando por costumbre la carrera repleta de billetes y de cartas de crédito José María tuvo un instante miedo a que alguien viniera a arrebatarle aquel viaje al primer grito de prevención subió al coche iba solo solo un silbido estrídulo traqueteó el tren con movimiento brusco y los rostros empezaron a quedarse detrás todavía oyó la voz chillona de Claudio gritarle déjate de tonturas y ve a ver a nuestros corresponsales seguida yo les escribo se derrumbó en el muelle sillón emocionado y luego largo rato estuvo sin coordinar ideas la luz menguada en los cristales trémulos y en la vasta soledad únicamente el asmático chispear de la máquina y de tarde en tarde rojitas lucecitas chispas embalsamadas interrumpían la sombra en el comedor no vio ningún rostro conocido y él que apenas comía repitió dos platos y al final tomó café licor y se echó en la silla hacia atrás con la copita de oro denso sobre los dedos ensayando un gesto de impertinencia le tocó de completo de cama un inglés enjuto y apenas durmió muy temprano se vistió y en el pasillo se puso a ver pasar paisajes pueblos gentes al llegar a la frontera hubo trasbordo un poco mareado cayó en el otro tren qué grande era el mundo qué lejos estaba la ciudad el escudo de piedras las menudas preocupaciones quién se volviera aquí a escuchar su nombre si lo dijeran altavoz nadie el concepto de las magnitudes y la diversidad de la vida adquiría de estación en estación realidad sensible en su conciencia bien había dicho Jaime en seguir el imán de la distancia el mundo era para cada hombre igual que el tiempo para todos borraba aislaba nivelaba cien leguas cien años y el magnate era polvo y el reverenciado desconocido luego de almorzar se durmió despertó al caer la tarde cuando pueblos risueños se asomaban a un río luego fueron más kilómetros más trepidar noche otra vez y de súbito se recobró en todos sus nervios porque un señor de barbilla irzuta dijo señalando una constelación caída allá lejos sobre el valle París París nombre promesa para cualquier buscador de cualquier alcaloide de vida lo acogió con esa sonrisa de fin de otoño hecha de grises y de cielos lucosos de la estación al hotel se reflejaron en sus ojos las imágenes desconocidas pero familiares del Sena de la catedral de las dos torres truncas de la torre Eiffel y del jardín ilustre de las tuyerías una cándida sorpresa de que su Vélez Gomara no significase en el hotel sino por la calidad de la habitación elegida que le complacía su proyecto era cambiar de hotel apenas se orientase e ir a otro más apartado con falso nombre la indiferencia con que era escuchado el verdadero lo disuadió de esa precaución al abrir las maletas regaladas por Amparo a Isabel emergió de ellas un hálito embalsamado José María comprendió que su ropa deshonraba aquellas maletas que acababan de hacer un viaje nupcial y salió dispuesto a comprar prendas que terminaran de una vez su ascetismo estúpido en la tienda su diestra palpaba con de la extracción los hilos frescos las sedas tibias y crujientes las batistas translúcidas los crespones de lujosa granulación fuerte de su dinero y poseído por esa incontinencia adquisitiva que sienten las mujeres en las tiendas separó calcetines tirantes camisas pijamas mudas interiores corbatas todo era leve de calidad extrema le ofrecieron le ofrecieron marcárselo en poco tiempo y se negó como el comerciante interpretase que no era el precio sino el plazo de ejecución lo que retraía al cliente disminuyó éste y subió aquel con tanta obsequiosidad que José María estuvo a punto de gritarle pero si lo que yo quiero es no llevar ninguna marca si he venido a suprimirme los apellidos idiota caminó del hotel compró jabones agua lavanda y una loción sus trajes le parecieron indignos de lo adquirido y seguro de hallar buena ropa hecha para el cuerpo entró en una sastería y compró de todo sin que apenas hubiera de reformar las prendas luego volvió al hotel y abrió la mampara que separaba su alcoba del baño el agua tibia porboteante subía en la bañera de porcerana y un rayo de sol se refrescaba en ella abriéndose de placer en luces de colores magníficos josé maría se bañó como jamás en su vida se había bañado en una inmersión larguísima llena de ensueños sin forma no era aquel el baño de la mañana de aseo era un goce de sentirse liviano en la olorosa transparencia y de descubrir además que el agua no merece siempre su fama de casta bajó a comer y antojándosele angosto al comedor del hotel fue a la calle el vaivén de la muchedumbre las terrazas los guiños luminosos de los anuncios multiplicaban la sensación concreta que desde la subida al tren experimentó el mundo era grande grande cada uno de aquellos seres quizá muchos de seguro tendrían sobre su conciencia no sólo pasiones inevitables sino crímenes y vivían comió con apetito bebió y a los postres sintió la impaciencia de ir a ver si sus compras habrían ya llegado la ropa interior sí pero hubo de telefonear al sastre y no obstante los apremios tardaron cerca de dos horas cuando los sastres llegaron subió a su cuarto y se transformó maravillosamente de la propia magia era otro pero no sólo por las obras era otro ya cuando al despojarse de la bata de felpa sin atreverse a mirar cara a cara la inmensa luna del armario se vio íntegro terso y túrgido el cuerpo de que tantas veces se había avergonzado la cara iluminada por la sonrisa salió de nuevo de continuo alegre y atónito de que nadie le preguntase nada de que nadie se fijase en él y fue a un teatro frívolo ya tarde se acostó aturdido y feliz casi lo mismo hizo al otro día y al siguiente no tenía impaciencia estaba seguro de que su ocasión su aventura había de llegar y mientras tanto le bastaba la dicha de no sentir pesar sobre su alma el pétreo escudo de su casa de contemplarse ya sin rebozo en el espejo y de sentir a modo de anticipo de todas las caricias de la ropa fina le gustaba situarse en las terrazas de los cafés y ver el río humano por la tarde iba a los salones de té y rechazando con denegaciones desdeñosas e inapelables las invitaciones a bailar de las muchachas pasaba horas y horas sintiendo en la carne el ritmo desmoralizador de la música e interesándose por los jóvenes de belleza profesional que bailaban con viejas restauradas y sin miedo al ridículo cada día comía en un sitio visitaba un barrio cambiaba de universo y esperaba seguro sin premuras tenía la certeza de que le habría bastado un gesto en cualquier espectáculo en cualquier boulevard para acelerar su destino pero no quería sin duda muchos de aquellos hombres solos y bien vestidos pertenecían a la funesta secta de las víctimas del error de Dios y un solo ademán un solo relumbre de ojos hubiera bastado si en su ciudad de la que pasaba días enteros sin acordarse lo identificó uno allí en el inmenso París cual fácil hallar cien no quiso estaba seguro de que al aproximarse al instante decisivo sentiría la emoción de las anunciaciones y esta le hizo palpitar las cienes una tarde de vuelta del bosque de Bolonia en donde él creía hallar siempre un poco de primavera rezagada iba en automóvil echado con indolencia en el respaldo y de pronto una figura se destacó de la muchedumbre de la acera al pronto José María no advirtió que no iba sola porque primero sus ojos y enseguida todos sus sentidos se sumaron a la vista para contemplarla y hubo un choque de miradas instantáneo y espacioso como un largo convenio José María despidió al automóvil y siguió a pie el mozo era alto hercúleo con una extraña fatiga en el rostro que a él le recordaba rostro visto sólo dos veces en la existencia un anciano iba a su lado de soslayo cada vez que el oleaje de gente amenazaba separarlos el joven se cercioraba de que José María le iba a la faja tras lenta caminata se detuvieron ante el escaparate de una librería y entraron José María penetró también impelido por extraña audacia mientras el anciano su padre pensó José María a colparar las facciones husmeaba en la mesa de los libros recién publicados el hijo sacó una hoja de papel y escribió con lápiz en ella cual si tuviera larga práctica José María comprendió la maniobra y en el apelotonamiento de la salida el billetito estuvo en su mano los desconocidos tomaron un coche y en él quedó en la acera con el papel quemante lo puso en el bolsillo del chaleco y tomó otro auto hacia el hotel el rubor tardío le subió de todo el ser sofocándolo y desabrochándose la chaqueta que a pesar del bolsillo interior hinchado de billetes y documentos se expandió hacia atrás sin que él se ocupase de repetir el gesto desconfiado del rústico enviaje hecho tantas veces en los días últimos su diestra en cambio oprimía trémula el bolsillo del chaleco donde estaba el billetito con estas palabras mañana cinco de la tarde salida parada de metro Javel a subir al hotel el portero le dijo que habían venido a procurarlo y tuvo la idea disparatada de que el mancebo hubiera podido adelantársele imposible se dijo enseguida no sabe quién soy y sin curiosidad atribuyéndolo a un error para darse enseguida por entero a sus emociones se acostó y estuvo hasta muy tarde insomne con una impresión de miedo dulcísimo en toda la carne y en toda el alma en vez de pensar en aquello cien ideas futiles aplicaban su inquietud se durmió y despertó cuando mediaba el día su baño fue lento con minuciosidades de rito no quería pensar en nada cuantas ideas intermediarias entre el presente y las cinco de la tarde acudían a su mente eran rechazadas con una furia azorada vagamente temerosa de quedarse quieta iba y venía tarareaba canciones con rara en él en el fondo tenía miedo y cantaba como si estuviera en una senda oscura bajó a comer luego fue a una peluquería donde entregó las manos a los cuidados dolorosos de una manicura que despacio avanzaba el tiempo volvió a loter a mudarse de ropa y al bajar halló en el casillero donde colgaba su llave una carta la puso en el bolso exterior desentendido de cuanto no era su aventura y salió para estudiar en la estación subterránea de la ópera el mapa del metropolitano como le sobraba tiempo volvió a subir y siguió a pie hasta la magdalena el tiempo se precipitó de súbito y empezó a faltarle iban a dar las cuatro y media ya descendió presuroso y en el hacinamiento de la multitud sintió que algo en la americana le crujía era la carta olvidada rasgó el sobre y un efluvio de su ciudad de su vida anterior se escapó de él le entró imperativo en el alma era de Claudio ojalá que la razón social pudiese algún día ser Osuna Vélez Gomare y compañía le decía atrás de las primeras frases le advertía después haber enviado telegramas a los corresponsales quienes de seguro irían a buscarle para atenderlo había llegado una carta del extranjero abierta por él en persona por fortuna y en ella el cónsul de Kingston anunciaba la muerte de Jaime a bordo de un barco contrabandista apresado cerca de la Florida esto no lo había dicho a nadie ni a Isabel y ni a Luisa para qué cuanta discreción se tuviese con las cosas mejor le recomendaba distraerse no ser demasiado económico no olvidar nunca no ya su apellido sino la representación de la casa era cual si la ciudad entera le hubiese escrito para sacarlo del olvido no no podía ser a dónde iba a qué precipicio lo llevaba aquella sierpe de luces un reflujo moral destruyó toda su voluptuosidad toda su manumisión y comprendió que ya no podría volver jamás a la ciudad fundada para los suyos ni emprender otra vez la vida oscura de secretas ignominias y de constante enfrentar las bestias de su cuerpo la idea de volver al hotel de recibir la visita del corresponsal sin duda el visitante del día anterior también le horripilaba la muerte sólo la muerte le abría una puerta pura pero tampoco podía suicidarse sin un motivo dejando la menor pista de sospecha hacia el verdadero era preciso proceder con cautela su padre mismo le había dado ejemplo la imagen de su cabeza destrozada por una bala llevaría a la ciudad a Claudio a las hermanas por quienes se había sacrificado tantos años una incomprensión dolorosa y tal vez a Cecilia una comprensión que era necesario evitar la estirpe de los Vélez Gomara acababa en él y no podía poner broche sucio la muerte sí más no en cita declarada sino en encuentro casual no había en toda casualidad un cabo voluntario sujeto por la mano de Dios ahora ese cabo lo tendría él el convoy se detuvo Javel decían las grandes placas de esmalte y la carne obedeció al conjuro del nombre ahí ya no mandaba ella sino la conciencia quedó en el andén solo como indeciso mientras muchos subían y llegaban otros para guardar el tren siguiente todos los días la torpeza de los no habituados al tráfico de la gran urbe originaba accidentes habría uno más poco a poco después dos ojos amarillos miraron a la estación desde lo profundo del túnel él se acercó al borde de la plataforma despacio con una cautela femenina que ni a los más próximos infundió sospechas y en el instante justo de un traspié un largo estrépito de hierros y de gritos pasó sobre su carne virgen e impura fin y en el instante Gracias.